Unas palabras sobre el actual debate legislativo que llevamos en el Congreso de la República en un contexto que es cambiante y que plantea a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos tenemos desafíos nuevos, problemas que sin lugar a dudas deben ser objeto de una reflexión profunda por parte nuestra porque mencionaría dos elementos de ese contexto que vale la pena que esta reunión examine uno de ellos, sin lugar a dudas estamos ante un modelo de impunidad que se está intentando consolidar legislativamente y que podríamos sintetizar en la fórmula de un poco, un poquito de reparación y una gran impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, entre ellos por supuesto la desaparición forzada la ley de víctimas y de restitución de tierras y su aplicación está mostrando que nuestros temores y nuestras críticas estaban profundamente fundamentadas y que teníamos la razón al señalar los débiles alcances de esta nota precisamente en la noche de ayer con el representante Arias y con el senador Robledo hicimos un duro cuestionamiento al gobierno porque luego de muchas vueltas y vueltas el gobierno tuvo que admitir que hasta la fecha no hay una sola hectárea de tierra restituida en Colombia y el argumento es que el procedimiento es un procedimiento lento pero a mí me impactó mucho una aseveración del ministro Restrepo y es que no debíamos ser nosotros ilusos que la ley de justicia y paz que lleva 7 años ha apenas producido 7 condenas que entonces nosotros debíamos tener paciencia y realmente lo que yo le dije al ministro es si el escenario de la restitución de tierras lo que usted nos está diciendo es similar o es igual al escenario de justicia y paz pues es muy triste lo que le espera a las víctimas en materia de restitución de tierras e igual podríamos señalar pero este no es el objeto otros asuntos atinentes a la manera en como se va a producir y se está produciendo la llamada reparación de las vías y por otra parte nosotros tenemos ese escenario que vale la pena también sopesar que es el de una discusión creciente en el país y una serie de hechos políticos que apuntan a la posibilidad de un proceso en el cual se produzca una solución del conflicto armado por la vía de una negociación política eso es cada vez menos una especulación y hay una realidad que estamos nosotros viendo emerger incluso yo señalaría que esta ola de atentados estos hechos que estamos viendo de manera creciente y preocupante que podrían significar un plan de desestabilizar el país desestabilizar la situación política apuntan efectivamente a que hay un contexto que puede ser favorable a ese proceso de paz y allí la pregunta dirigida directamente a las víctimas es ¿cuál es la reacción? ¿cuál es la posición a asumir en torno a las medidas de carácter jurídico y legal que tienen que constituirse en un marco propicio a ese proceso? nosotros hemos sido porque así hay que serlo maximalistas con relación al tema de la justicia si no hay paz en el país si no hay una realidad distinta a la de crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra genocidios desapariciones forzadas diariamente no podemos pedir nada menos que justicia nada menos que toda la verdad y que toda la reparación para las víctimas de esos hechos la pregunta es si va a emerger una situación en la cual esos crímenes se van definitivamente a erradicar si es posible que en Colombia comience una nueva era en la cual conozcamos una situación inédita en nuestra historia reciente que es la de la construcción de la paz a que estamos dispuestas las víctimas de crímenes de lesa humanidad de crímenes de guerra y de genocidio cual es la cuota y esto puede sonar realmente pues un poco irónico cual es nuestra cuota de sacrificio como si no hubiéramos hecho ya bastante en ese terreno frente a un proceso de esa naturaleza y esa es una pregunta para la cual la respuesta es compleja y para la cual vamos a tener que hacer un esfuerzo y es una pregunta que no tiene dilación que no podemos dejar para el día de mañana es hoy esa discusión esa discusión se está dando y esa discusión se va a seguir dando en los próximos meses y tal vez en los próximos dos o tres años en el país y allí la posición de las víctimas es central es decisoria nosotros tenemos que saber cual es el mínimo exigible cual es el mínimo de nuestra reivindicación frente a esa situación que vengo describiendo por supuesto en esa situación no puede haber una oposición sesgada por parte de los legisladores y del gobierno porque nos quieren imponer una visión unilateral de la realidad en esa discusión es decir nos están planteando la discusión como si fuera que medidas de beneficio van a ser elaboradas para la guerrilla es decir la discusión la plantean en ese plan como si fuera solamente con relación a esa realidad que hay que pronunciarse el marco para la paz algunos lo han querido plantear como una discusión de si la guerrilla o los líderes de la guerrilla o los miembros de la guerrilla van a tener medidas benevolentes o de impunidad cuando aquí la discusión completa es cuál va a ser la situación de todos y cada uno de los autores de crímenes de lesa humanidad incluyendo por supuesto a los agentes del Estado bastante comprometidos en esos hechos incluyendo por supuesto a los agentes privados que han cometido crímenes de lesa humanidad o que se han juntado con agentes del Estado para perpetrarlos y con estructuras paramilitares los financiadores los empresarios los políticos de alto nivel pareciera ser que nos quieren imponer una discusión en la cual se elimina totalmente el principio de multilateralidad de las responsabilidades de crímenes de lesa humanidad y esa discusión planteada así no debemos aceptar bajo ninguna circunstancia un primer principio de justicia es que no se discrimine a las víctimas pero tampoco se intente anular o negar y desconocer la responsabilidad de todos y cada uno de los que han tenido una acción definitiva en la violencia en Colombia y en los crímenes de lesa humanidad entonces esos escenarios repito requieren una reflexión pero sobre todo requieren decisiones de parte de las organizaciones delitos y decisiones frente a lo que está ocurriendo con relación a las leyes que se están discutiendo hay un tripo de leyes hay tres leyes que configuran como un triángulo de las bermudas que son el marco jurídico para la paz la reforma a la justicia y en particular la ampliación sustancial del fuero militar y además de eso la reforma de la ley de justicia y paz hay algunos temas que se están discutiendo que son fundamentales marco jurídico para la paz por ejemplo plantea que podrá considerarse la extinción o la suspensión indefinida de todo tipo de acción de investigación y juzgamiento frente a autores de crímenes de esa humanidad obviamente ahí se habla de una selección ahí hay una digamos una pequeña limitación a ese principio de impunidad general y es que se hará una selección de casos para ser investigados y para ser juzgados y que en esos casos se verá cuál es el comportamiento y la conducta a asumir entonces hay una selección de casos y hay una selección además de lo que se llama máximo responsable que todavía no está definido porque todas esas cosas que plantea este acto de reforma constitucional estarían sometidos a la voluntad y a la decisión del Congreso de la República óigase bien del Congreso de la República donde sin lugar a dudas esas decisiones van a tener un carácter político y posteriormente pasarían a manos de la Fiscalía o sea que son tres problemas uno suspender la acción definitivamente de investigación y de juzgamiento dos seleccionar casos y seleccionar en tercer lugar responsables y eso puede implicar situaciones de una gran impunidad nosotros lo hemos dicho y por esa circunstancia debo dejarlo como una constancia bien clara la bancada del pueblo democrático votó negativamente esa reforma constitucional e igualmente el fuero militar yo no voy a extenderme en eso porque ustedes ya conocen cuáles son las vueltas que ha dado esta iniciativa en primer lugar se planteaba como parte de la reforma a la justicia es decir iba a quedar consagrado como un principio constitucional y ahora se le ha querido dar la vuelta después de un informe que ha presentado una comisión mixta entre ex magistrados ex generales en retiro y juristas que ha presentado un informe en la cual se maquilla un poco se maquilla un poco esta iniciativa pero en sustancia sigue siendo el mismo principio la idea es que una parte sustancial de los hechos que puedan ser catalogados como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o incluso actos de genocidio terminen siendo y cometidos por militares terminen siendo juzgados o tratados o tratados por jueces fiscales incluso peritos técnicos del ejército y de las fuerzas militares es decir la vuelta que se le ha dado a esto es que en últimas todo acto militar termina siendo considerado un acto de derecho humanitario o una infracción de derecho humanitario y por lo tanto un acto de servicio y por lo tanto un acto que tiene que ser considerado por jueces militares eso significa una desvergonzada impunidad con relación a los hechos que puedan cometer y que han cometido agentes del Estado e igualmente la reforma a la ley de justicia y paz y al sistema de justicia y paz que plantea la discusión de si lo que va a ocurrir después de este caos y de esta situación en la cual ha sido desbordado totalmente este sistema de si lo que se va a hacer es seleccionar unos casos lo cual implicaría por supuesto dejar en un total olvido y también en la impunidad muchísimos de los hechos cometidos por las estructuras paramilitares por órdenes de terceros e igualmente implicaría que la investigación de esos terceros quede también soslayar o si el principio que se va a aplicar es el de priorizar los casos la diferencia es que entonces no se dejarían en el olvido sino que se irían tratando de acuerdo a un orden un orden cuyos criterios todavía no se han expuesto claramente así que en esas tres leyes en ese trípode en ese triángulo de las bermudas corremos el peligro de perder muchísimos avances conquistas que hemos hecho durante largos años de trabajo y de lucha desde organizaciones como las de ustedes y es allí donde es necesaria por supuesto la movilización la acción afirmativa el pronunciamiento público del movimiento de derechos humanos igualmente en esas leyes se están produciendo ahora le estaba explicando al señor volan lo que significa colgar un mico en una ley en Colombia es una cosa un poco nuestra de nuestro político y el caso es que se le están colgando muchos micos a estas leyes por ejemplo me refiero a uno que ha sido introducido recientemente a la reforma a la justicia y que atañe en particular a las organizaciones que luchan contra la desaparición forzada algún congresista se le ocurrió introducir en la reforma a la justicia una autorización a la policía para que prive de la libertad por 36 horas a las personas que se consideren por ejemplo en una anulación temporal de sus facultades por efecto del alcohol o por otras circunstancias deja abierto eso a que la policía juzgue juzgue cuando esa detención arbitraria es adecuada y durante 36 horas que esta persona esté privada de su libertad sin siquiera hacer válido el principio de AVEA así que ahí se abre una inmensa posibilidad de que se produzcan desapariciones forzadas por una vía que habíamos logrado eliminar en Colombia y es que a una persona solamente se le puede detener y se le puede llevar a una cárcel con una orden judicial y con un debido proceso así que ahí se abre repito un peligro frente al cual hay que tener abiertos los ojos por supuesto no solamente hay factores de preocupación sino también pues hay buenas noticias el señor Holland ha recordado algunas de ellas creo que es muy importante y es necesario felicitar al representante Guillermo Rivera por su trabajo disciplinado y riguroso que ha llevado a la aprobación de esta ley que permite la figura de la ausencia que es una herramienta sin lugar a dudas valiosa para las personas que han sufrido la desaparición forzada e igualmente está la aprobación de la convención y frente a eso ya tenemos que seguir persistiendo porque vemos muy inquietantes signos de querer dilatar el procedimiento que debe en este caso llevar a cabo la cancillería colombiana con relación a la convención e igualmente el proceso que hemos logrado impulsar con relación a las víctimas que están en los cementerios y a las personas sin identificar en los cementerios ese convenio con relación al trabajo de identificación exhumación y eventual judicialización de las personas que aparecen como NN en los cementerios que es un trabajo muy importante y al cual el gobierno de un impulso inicial pues ahora ha querido irlo debilitando irle dando muy pocos recursos y frente al cual es necesaria una presión ese trabajo es importante además y quiero señalar esto porque en muchos de esos casos estamos frente a personas que son combatientes en muchos de esos cementerios por lo menos en el trabajo que nosotros hemos hecho en el MECA hemos encontrado casos de personas que han pertenecido a las organizaciones de guerra y nosotros hemos planteado y esto ya lo digo desde la perspectiva de colombianas y colombianos por la paz que una iniciativa que se podría adelantar con carácter humanitario es plantear una situación en la cual la guerrilla devuelva o entregue información sobre los cuerpos de los miembros de la fuerza pública que han caído en acciones y que no han sido devueltos a sus familiares y que al mismo tiempo el Estado pueda entregar los cuerpos para que sean debidamente inhumados a los familiares de los muchachos y de las muchachas que han muerto también en la guerra como parte de este conflicto hermano así que ese trabajo por muchas razones no solamente por esta sino porque ahí también hay mucha información relacionada con personas que han sido desaparecidas pues es valioso y quiero pues alentarlos y alentarlas a seguirlo desarrollando les agradezco mucho y bueno les deseo lo mejor en su trabajo bueno vamos a dar la palabra al señor Oscar Correa pero antes y en vista de que Iván debe salir no nos puede acompañar sino hasta este momento las organizaciones regionales que más adelante entregarán su informe sobre la situación en algunas regiones como Valle del Cauca Antioquia Casanare y Putumayo entregarán simbólicamente en vista de que no puede estar los informes a Iván para que los tenga bueno agradecerle a Iván que esté nuevamente con los familiares de las víctimas contarles que muchas de las cosas que hemos logrado la hemos logrado con el respaldo de Iván el convenio NN el estado peleando junto con nosotros para que la realidad de la desaparición forzada sea visibilizada por eso aprovechando su solidaridad hemos con la asociación para la promoción alternativa Minga con el resguardo indígena San Marcelino aquí presente del Putumayo con la alianza de mujeres del Putumayo con los familiares del Putumayo hemos elaborado un informe sobre las desapariciones forzadas allí que cuenta cómo ha sido roto el tejido social cómo están comprometidos los agentes del estado los grupos paramilitares cómo las mujeres han sufrido la desaparición forzada y en el cautiverio violencia sexual y tortura te lo entregamos Iván sabiendo que tú no lo vas a dejar en la impunidad y que junto con los otros informes de Buenaventura Casanari y Antioquia te pedimos que por favor ojalá con el doctor Rivera y otros hagan un debate de control político para saber dónde están los seres queridos de estas regiones gracias Iván aplausos aplausos bueno ahora sí le damos la palabra al señor Oscar Correa que nos va a hablar sobre la segunda parte de las leyes para la impunidad muchas gracias saludar a todos los familiares de las personas detenidas desaparecidas a las organizaciones que integran la mesa de trabajo sobre desaparición forzada y al señor Thor Holland representante en Colombia de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al representante de la Cámara Iván Cepeda a Alberto Yepes de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y a quienes hoy participan de esta actividad yo voy a hacer un análisis que de pronto trata de recoger la intervención de nosotros en distintos procesos en representación de víctimas entonces creo que esto se complementa un poco con la presentación que acaba de hacer Iván Cepeda y nos puede servir incluso como complemento para la reflexión y para las decisiones que como organizaciones y familiares de personas detenidas desaparecidas tenemos que asumir en el futuro entonces el primer elemento sobre el cual llamaría la atención es sobre la voluntad política real del Estado para investigar juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad delitos que vienen en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y para hablar en concreto de la situación de los procesos en relación a desapariciones forzadas les podría decir que el año pasado recuerden un evento similar a este se nos generaba mucha expectativa por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación a la conformación de una unidad nacional contra la desaparición y el desplazamiento forzado les puedo decir que ayer en respuesta a una petición que le hacíamos a esta unidad en la ciudad de Medellín nos informaban que para la fecha tienen el conocimiento de 2.300 casos y esos casos vienen siendo conocidos por cuatro fiscales especializados creo que esto denota la voluntad política del Estado colombiano para investigar para juzgar y para sancionar este tipo de conductas y un dato adicional esta unidad no está investigando todos los casos de desaparición forzada ocurridos en Antioquia por ejemplo encontramos en regiones como el Magdalena Medio donde todavía hay fiscalías seccionales existen investigaciones por este tipo de delitos caso concreto los desaparecidos de la DREA La Josefina que fue una acción que incluso reivindicó y reconoció en el escenario de justicia y paz los integrantes del bloque Magdalena Medio y esta investigación penal por este delito todavía está radicada en el municipio de Puerto Triunfo se imaginan ustedes las condiciones que puede tener un fiscal seccional sin ningún tipo de respaldo institucional en un municipio como el Puerto Triunfo en Antioquia que fue el corazón del paramilitarismo en el Magdalena Medio para hacer una investigación y tener las condiciones necesarias para que realmente esa investigación vaya más allá del simple reconocimiento por parte de los perpetradores de la comisión de ese hecho sino que incluso trate de indagar sobre la responsabilidad institucional entiéndase funcionarios públicos e integrantes de la fuerza pública que tuvieron que ver con esa conducta en concreto con la desaparición de cuatro personas en la vereda La Josefina del municipio de San Luis Antioquia otro elemento que me gustaría compartir es en relación a la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestra condición de representantes de víctimas en el marco de la ley 906 de 2004 conocida pues como el sistema penal oral acusatorio y creo que este elemento también ha sido ya compartido en distintos escenarios con ustedes y por otras organizaciones hermanas como el colectivo de abogados José Aldebarra Estrepo que han hecho incluso un juicioso estudio sobre la condición que tiene la víctima en el nuevo procedimiento penal y hay una situación muy particular en este nuevo sistema penal oral acusatorio las víctimas no tienen la condición de parte como lo tenían en el anterior sistema penal sistema procesal hoy en día las víctimas acuden al proceso como un interveniente especial y se se ubica incluso las normativas de esta ley 906 de 2004 casi que se entiende que las víctimas acuden al proceso penal simplemente con el interés de una indemnización pecunaria es decir un interés meramente económico afortunadamente la corte constitucional en distintos pronunciamientos que actan incluso mucho antes de la vigencia de esta normativa ha tenido claro que las víctimas no simplemente van al proceso penal en búsqueda de un resarcimiento de los perjuicios que le fueron ocasionados que no tienen simplemente un interés económico y que incluso su interés va más allá en relación a la verdad la justicia y que incluso se entiende la verdad no como un patrimonio incluso de las víctimas sino como una exigencia de la sociedad pero desafortunadamente en este aspecto como el mismo reconocimiento activo que distintos criterios de la corte han permitido que las víctimas acudan pues de una manera más dinámica a intervenir en los procesos en la condición de interviniente especial hay un divorcio entre el reconocimiento de esos derechos de manera jurisprudencial y la correspondencia de los mismos en el devenir de los procesos parto de la siguiente consideración casi que se ubica como criterio general tanto en la ley 906 de 2004 como en la ley de víctimas que retoma incluso en su aparte en relación a las víctimas todos los derechos y garantías que reconoce esta ley como un derecho fundamental de las víctimas el derecho a la información pero usted va a mirar en la práctica como se entiende ese derecho a la información sobre todo en la fase inicial del proceso y usted ha visto que hasta un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tuvo que acudir a una acción de tutela para que le dieran razón de una indagación de una investigación hablo en concreto del doctor Iván Velásquez y si eso sucede con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se podrán imaginar que sucede con una víctima que muchas veces ni acude a estas instancias ni siquiera acompañado de un representante judicial o sea estamos investigando no se preocupe no le podemos decir nada porque reserva pero estamos desarrollando un programa metodológico no le podemos decir que programa metodológico estamos desarrollando porque si le informamos a usted pues tendremos también la obligación de informarle a la defensa de quienes están siendo investigados yo creo que muchos de ustedes que les ha tocado acudir a esta instancia del ente acusador de la fiscalía pues han constatado esta realidad afortunadamente la denodada actitud de las víctimas y de sus representantes ha permitido que hoy en día por lo menos así se ponga en cuestión la expedición de copia se permita a las víctimas incidir en los programas metodológicos que desarrollan los fiscales y de esta manera aportar efectivamente al esclarecimiento de los hechos porque recuérdese que se dice que el estado tiene la potestad de la acción judicial y la ejerce por intermedio de la fiscalía y casi que las víctimas tienen que ir de la mano de la fiscalía para poder reivindicar sus derechos entonces que sucede cuando nos encontramos con fiscales que omiten su función constitucional y legal que sucede cuando las víctimas se cansan de persistir ante estas instancias para que realmente se realicen investigaciones serias que determinen responsables y se permite acusar a los mismos ante los respectivos jueces casi que ubicamos que hay una situación de orfandad de las víctimas y sabemos también que es un ínfimo número de víctimas las que tienen la posibilidad de acceder a una representación judicial miremos nomás el escenario de justicia y paz no todas las víctimas tienen representación seria en este escenario la defensoría del público se ufana del pueblo perdón se ufana de tener una gran cantidad de representados en este escenario de justicia y paz pero son víctimas que son sujetos pasivos dentro de ese proceso porque los defensores públicos que actúan en representación de ella no tienen posibilidad alguna de desarrollar ningún trabajo investigativo que permita por lo menos contradecir la versión de los perpetradores y victimarios y ustedes miran en el escenario de justicia y paz la verdad que está prevaleciendo es la verdad en los victimarios los contextos que nos están presentando nos están presentando a los máximos jefes del paramilitarismo casi como segundos libertadores Freddy Gerdón Herrera liberó al Urabá Chocuano y al Urabá de la presencia de la guerrilla el señor Ramón Iza Zarango ayer nomás en un foro sobre violencia en Colombia en la Universidad de los Andes era presentado casi como el único jefe paramilitar auténtico que nunca tuvo que recurrir a ninguna economía informal entre comillas su ilegal para financiar su proyecto porque según cuentas fue financiado por humildes ganaderos y agricultores del Magdalena Medio que realizó obras de sociales que realmente ese proyecto paramilitar del Magdalena Medio es casi que su género después en el desarrollo del paramilitarismo en Colombia y casi que aparece este bloque del Magdalena Medio como sin ningún respaldo institucional aparece como un bloque que actuó sin estar en connivencia con autoridades civiles y militares todos los que conocemos un poco de la realidad de Magdalena Medio sabemos que esto es una mentira otro aspecto que me parece importante ubicar en relación a la ley 906 y lo recuerdo mucho porque en un evento similar el año pasado ubicamos que en esta ley la fase de indagación o sea la fase de indagación es la primera fase de un proceso penal y es la fase donde la fiscalía pretende esclarecer inicialmente los hechos para ubicar si existe la posibilidad de acreditar la comisión de los mismos o de imputárselos a alguien entonces yo recuerdo que en esa época ubicábamos que esta ley 906 casi que preveía en su artículo 175 que el término de indagación era el término de prescripción y era una realidad esto no tenía ningún término entonces los fiscales optaban por decirnos que yo tengo 20 años para hacer una indagación no me acosen tengo mucho trabajo estoy muy ocupado y demás y casi que uno de los reclamos que se hacían en distintos escenarios era que efectivamente a esa fase de indagación se le tenía que dar un término pero que sucede muchas veces nos pasa cuando recuerdo pues muchos de ustedes no les tocó eso fueron casi que luchas del del siglo pasado cuando reclamábamos que los ministros de defensa fueran civiles y no militares y yo creo que hoy algunos de nosotros estamos revisando ese tipo de reivindicaciones y si efectivamente las mismas condujeron pues a una mayor civilidad y a un mayor control de la arbitrariedad pues inherente a la fuerza pública en Colombia entonces que sucede hoy en día a partir de el artículo 94 de la ley 1453 del 2011 a los procesos que son de conocimiento de la jurisdicción especializada se les confiere un término de 5 años para que el fiscal formule imputación si no ha hecho eso esos procesos se tienen que archivar y estoy desde este momento advirtiendo sobre un mecanismo de impunidad porque estamos hablando en este país las investigaciones pues son eternas ¿no es cierto? entonces antes reclamábamos que eran casi que el término de prescripción y hoy en día ya nos preocupamos porque los procesos por graves delitos de lesa humanidad así los mismos no sean imprescriptibles casi que están siendo archivados según esta norma pues con algún fundamento a los 5 años de que se tenga conocimiento de la comisión de los mismos y vamos a saber que en 5 años difícilmente va a haber elementos y evidencias que puedan llevar a una imputación a cualquier persona que se crea responsable de este delito o se considere responsable de estos delitos y ya se le para colmo se le trasladan a las víctimas y a quienes lo representan la actuación de reabrir o desarchivar esos procesos entonces si usted tiene elementos o evidencias probatorias nuevos tiene la posibilidad de acudir a un juez de control de garantías para que el mismo genere la posibilidad de que se reabra la indagación y posiblemente se formule alguna imputación esta sería como una advertencia pues en relación a lo que tiene que ver con estas normas que aluden la ley 906 del 2004 ahora me ocuparía de trabajar otro aspecto que me parece importante y que creo que va develando la intención desde las normas para generar mecanismos de impunidad ustedes recuerdan mucho la ley 1424 de 2010 que también se ubicaba como mecanismo de justicia transicional y en uno de sus artículos más concretamente en el artículo cuarto se ubicaba la posibilidad de que quienes hicieran un compromiso o un acuerdo de contribución a la verdad histórica y a la reparación pues tenían la posibilidad de acceder a unas vallas jurídicas ¿no es cierto? ya el representante de la cámara Iván Cetera nos ilustró un poco sobre ese tipo de adivas pero también se ubicaban esas normas que lo que dijeran estas personas que suscribían esos acuerdos de contribución a la verdad y a la histórica y a la reparación no podían ser utilizados como elementos probatorios en contra de terceros mire un mecanismo de impunidad utilizado en este contexto y mire que el contexto de justicia y paz y evidentemente hace algunos hayamos sido críticos de ese escenario digamos que la verdad los paramilitares la han dosificado que mucho que lo que están diciendo nosotros como defensores de derechos humanos o como víctimas ya sabíamos que era esto así por ejemplo hace poco en una versión libre llegó Fernando Murillo Bejarano en Medellín decía que Carlos Castaño ordenó la muerte de Jaime Garzón y la banda de la terraza la ejecutó la acción pues que novedoso tiene eso pero sin embargo uno nota que estos funcionarios de justicia y paz casi que se alegan pues porque creen que realmente están contribuyendo a la construcción de verdad en este país lo mismo hizo en relación a el atentado y al secuestro de cuatro funcionarios del Instituto Popular de Capacitación en Medellín y es lo mismo Carlos Castaño ordenó la banda de la terraza ejecutó y se supone que ese es el aporte a la verdad o simplemente el reconocimiento de unos hechos por responsabilidad de mando pero no se logra esclarecer el porqué el para qué el cómo y sobre todo quiénes fueron los que realmente estaban detrás de este proyecto porque para muchos de nosotros quienes hoy aparecen como comandantes en esos escenarios jurídicos no eran más que los ventrílocos de sectores del establecimiento entonces decía que con esta normativa se pretendía precisamente que esa verdad que está de pronto tímidamente surgiendo en estos escenarios y que podrían eventualmente surgir de esos acuerdos de contribución a la verdad histórica y a la reparación no podían ser utilizados como prueba judicial en contra de terceros afortunadamente reitero la actividad de Nevada de organizaciones de derechos humanos la Comisión Colombiana de Juristas el colectivo de abogados y albedar Restrepo y demás llevaron a que se demandara la constitucionalidad de este parágrafo de esta norma y la misma fuera declarada inexequible pero mire hacia donde estaba apuntando desde ese momento esta normatividad y creo que lo mismo podemos decir hoy en relación al marco jurídico para la paz creo que de nuevo nos colocan en un escenario donde se genera la tensión en relación entre la paz y los derechos de las víctimas es un escenario común entonces nos siguen insistiendo que estamos frente a procesos de justicia transicional cuando efectivamente en este país no ha sucedido ningún cambio estructural que permitiera eventualmente responder el cuestionante que hacía Iván anteriormente hasta que punto de las víctimas y sus organizaciones están también en disposición de procura de una salida política y concertada al conflicto social y armado y nos han vendido la idea de que esa obligación que tiene el Estado ante la comunidad internacional de investigar de juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario puede ser transado que el Estado puede efectivamente en aras a estos procesos pues tener una actitud de lasitud frente a esa responsabilidad que tiene ante la comunidad internacional y creo que la misma corte constitucional ha dicho que si bien se genera una tensión frente a estos principios esa obligación del Estado no puede ser transada al respecto me permito citar y leer una parte de un pronunciamiento de la corte constitucional donde retoma un pronunciamiento de la corte interamericana de derechos humanos citando los casos de la cantuta y se dice al respecto el establecimiento de una comisión de la verdad seguido el objeto procedimiento estructura y fin de su mandato puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales sociales y políticas en determinados periodos históricos de una sociedad las verdades históricas que a través de ese mecanismo se logren no deben ser entendidas como un sustituto del deber del Estado de asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales por los medios jurisdiccionales correspondientes ni con la determinación de responsabilidad internacional que corresponda a este tribunal se trata de determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí pues tienen todas un sentido y alcance propios así como potencialidades y límites particulares que dependen del contexto en que surjan y de los casos y circunstancias concretas que analicen en efecto la corte ha otorgado especial valor a los informes de comisiones de la verdad o de esclarecimiento histórico como pruebas relevantes en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los estados en diversos casos que han sido sometidos a su jurisdicción creo que esto es un asunto de vital importancia porque creo que una de las exigencias que tenemos que hacer es esa que si bien no somos enemigos de procesos que conduzcan una paz concertada y duradera en este país creemos que los derechos de las víctimas pues tienen que ser reconocidos y ya nos tocará mirar en que término no es cierto creo que es una discusión que debemos dar lo mismo que tiene lo que tiene que ver con la selección y priorización de casos creo que esto es un asunto que está tomando mucha fuerza incluso miren ustedes que hay pronunciamientos ya de la corte suprema de justicia en relación a justicia y paz donde la corte dice que va a ser imposible que todos los hechos que han sido confesados entre comillas y con esa particularidad que anotaba anteriormente de simplemente aceptar responsabilidad pero no contribuir a la verdad que se va a tener que acudir a una comisión de verdad simplemente en una de sus decisiones hicieron esa referencia a una comisión de verdad pues sin plantearse el cómo pero yo creo que una de las circunstancias que se deberían de tener en cuenta tanto en estas comisiones de verdad como en los mismos casos de selección y priorización de casos es sobre los criterios que se van a tener para seleccionar y priorizar esos casos ya se decía es preocupante que sea el congreso quien tenga esa posibilidad quien tenga esa facultad y ya sabemos cómo está integrado el congreso de este país y lo segundo que es preocupante es que muchas veces se queda simplemente en la investigación de hechos que para la comunidad pueden tener mucha relevancia que de pronto constituyeron actos que lesionaron profundamente la conciencia de la humanidad pueden ser hechos de lesa humanidad y demás pero miren que sucede lo mismo que ha venido ocurriendo en escenarios como el de justicia y paz que los que están detrás de los instigadores los financiadores y demás nunca salen o emergen en este tipo de procedimientos entre comillas de justicia transicional que como han dicho otros parece más de transaccional entonces es importante que tengamos en esa consideración porque es que no tiene sentido que aparezcan los mismos jefes paramilitares reconociendo la comisión de unos hechos y entre otros se siga manteniendo y sosteniendo que sectores del establecimiento queden ajenos a esa política que consideramos nosotros el de Estado creo que una de las grandes ganancias que tuvo el anterior gobierno fue que en muchos sectores de la opinión incluso hasta sectores muy cercanos a nosotros desafortunadamente quedó el paramilitarismo como un tercer factor de violencia en este país como si el Estado también hubiera sido una víctima de la acionar paraestatal de la acionar paramilitar miren ustedes que hasta cínicamente se decía que la principal víctima de la usurpación de tierras fue el Estado eso lo decía un exsecretario de gobierno de la ciudad de Medellín que hoy aparece como superintendente de notaria y registro decía que la principal víctima de la expropiación de tierras fue el Estado y haría un último comentario también como parte de lo que hemos conocido en el ejercicio de defensa de representación de las víctimas es lo que tiene que ver con la tierra y todos tenemos muy claro eso es que el problema fundamental termina siendo la tierra un paramilitar no tiene ningún problema en reconocer que participó en una masacre pero no le pregunte por cuántos acres de tierra se apoderó de manera violenta ese es el problema fundamental y les cuento una situación que se presentó con un colega que representa víctimas en la región de Urabá en el escenario de justicia y paz y como medida de reparación a las víctimas le restituyen una tierra en Urabá van las víctimas hacen el acto de restitución queda incluso en la página de la fiscalía la foto y a los dos días van los paramilitares que ya no son paramilitares sino bandas criminales emergentes todavía no sabemos de dónde emergieron será por obra y gracia quién sabe de quién y los vuelven y los desplazan estas víctimas acuden a al escenario de justicia y paz y les dicen ya nosotros cumplimos con el acto de restitución acudan a la vía civil entonces creo que un poco esta situación nos alerta y nos da luces para prever lo que se viene en relación a la tierra muchas gracias aplausos aplausos Bueno, agradecemos mucho a Tau, a Oscar y al representante Iván Cepeda que desafortunadamente ya nos había avisado, tenía compromisos para los cuales ha tenido que salir inclusive con notable retraso. Pero nos parece que de las posturas surgen puntos bastante interesantes para continuar el debate. Uno, digamos en el sentido de los nuevos escenarios que se plantean para la lucha contra la impunidad de las desapariciones forzadas. Tau, nos mencionaba específicamente la posibilidad, digamos, también novedosa de lo que se viene con esta ley de ausencia. Creo que es la ley 1531 del 2012 que acaba de ser firmada por el Presidente de la República y que permite, digamos, superar una de las trabas y mecanismos de reivindicación más grandes que había con las víctimas de desaparición forzada. Era pues el hecho de prácticamente tener que declarar la muerte de sus familiares para poder acceder a trámites judiciales, gestiones ante el Estado, cualquier beneficio, inclusive seguridad social. Con esta ley de ausencia esperamos que su aplicación, como otras leyes en el país, no esté llena de trabas y de requisitos que impidan que los familiares puedan, digamos, ejercer sus derechos a no ser victimizados en este proceso. El otro tiene que ver con el escenario que se nos viene del examen periódico universal en lo cual una serie importante de Estados hicieron recomendaciones al Estado colombiano específicamente con relación a las labores de búsqueda de las personas desaparecidas y la eficacia de las medidas del Estado para combatir la impunidad en que se encuentra. Y finalmente el escenario de la aprobación de la Convención, en lo cual exige, también lo mencionó el representante Iván Cepeda, una movilización muy fuerte de la sociedad para que el Estado complete de manera rápida el proceso de ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas y lo haga de una manera plena, es decir, con un reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de familiares de víctimas que no encuentren justicia en el orden interno o que encuentren impedido o obstaculizado las labores de búsqueda de sus familiares debido a la inmediación estatal. Son escenarios, digamos, positivos que se abren de interlocución de la comunidad internacional y de acción de las víctimas. El representante Iván Cepeda nos puso de presente la legislación de impunidad que básicamente planteaba que a cambio de un poquito de reparación se nos viene una gran dosis de impunidad y con este marco pues se diseña un trípode de medidas, trípode de medidas que están consolidando un marco jurídico de impunidad que tiene que ver básicamente con la ampliación de la justicia penal militar más bien la hipertrofia, que si quiere someterla a la justicia penal militar la reforma a la ley de justicia y paz con la incertidumbre, digamos, de si va a permitir nuevos mecanismos de priorización que efectivamente permitan alcanzar a los máximos responsables que hasta ahora no han sido alcanzados si la rueda de reforma permite también extraer la verdad de los procesos y que la verdad, digamos, tenga efectos procesales importantes en el esclarecimiento de los principales crímenes cometidos y los responsables que han estado detrás del paramilitarismo los beneficiadores, los que ordenaron los crímenes del paramilitarismo y el marco jurídico para la paz en el que, de nuevo, menciona como la bancada de su partido votó negativamente dadas las altas dosis de impunidad que están en curso sin embargo, plantea, digamos, la pregunta que debe comenzar a ser debatida sobre, ante el evento de una, plantea muy posible y cercana posibilidad de un proceso de negociación con las guerrillas en este país cuál debería ser el aporte, digamos, de las víctimas para lograr condiciones de no repetición definitivas de las graves violaciones de derechos humanos que en este país se han cometido como producto del conflicto armado sacrificio, digamos, también mencionándole entre comillas dado que las víctimas han puesto ya una dosis muy grande de sacrificio es lo que por lo menos se plantean varias cosas uno, la posición que plantea Iván debe seguir siendo maximalista en algunos aspectos sobre todo en lo que tiene que ver con el aspecto de la verdad digamos que en esto no puede haber ningún tipo de concesión por parte de las víctimas que la verdad debe ser plena, completa, íntegra llegando hasta los más altos responsables develando los contextos, los aparatos criminales, las razones, las causas por las cuales fueron victimizadas de manera masiva y sistemática tantísimas personas en este país en segundo lugar, el máximo posible reparación que sea posible en este proceso en la cual tanto los victimarios como el Estado tienen que estar comprometidos en esto y donde, digamos, podría, digamos, eventualmente hacerse algún tipo de concesiones en, digamos, las dosis de justicia aplicables a cambio, efectivamente, de que la verdad sea completa y que la reparación sea la máxima ahí es, digamos, donde se plantea que debemos entonces las organizaciones de familiares, las organizaciones de derechos humanos las organizaciones de la sociedad civil plantear el debate de cuál debería ser el marco aceptable para las víctimas en un posible proceso de un marco jurídico para la paz aquí, pues, se plantean varias cosas uno que el marco jurídico para la paz plantea la priorización y selección de casos priorización que busca, digamos, darle un orden prioritario en el tiempo algunos procesos y una selección que se centraría básicamente en seleccionar los crímenes más atroces y los máximos responsables aquí, de nuevo, creo que la discusión tiene que ir un poquito más allá porque tradicionalmente en el desarrollo jurisprudencial en Colombia en los procesos judiciales no ha habido una discusión sobre el tema de máximos responsables efectivamente, cuando se nos ha dicho que se están llevando a máximos responsables ni siquiera son esos los máximos responsables para poner un ejemplo en el marco de la ley de justicia y paz los máximos responsables no han sido alcanzados no han sido siquiera mencionados ni siquiera en el aparato militar ese grupo de los seis o ese grupo de los doce que eran el director de los paramilitares, por ejemplo los paramilitares todavía no han dicho quiénes lo conformaban quiénes eran esos máximos responsables para ir un poco más arriba quiénes, digamos quiénes eran las élites políticas, empresariales o el estamento militar que organizaron el paramilitarismo que lo conformaron, que le dieron forma quiénes eran los dueños del aparato militar los que dominaban y controlaban las decisiones del aparato militar y simplemente están vinculados procesalmente a algunos mandos militares que se desempeñaban en terreno pero hasta ahora el tema de máximos responsables en la ley de justicia y paz no ha sido tocada y desafortunadamente los propios fiscales de la ley de justicia y paz no han logrado indagar con la suficiente audacia quiénes por lo menos eran el directorio del grupo de los doce o el grupo de los seis que conformaban la Junta Central del Paramilitarismo entonces de qué tipo de verdad estamos hablando y a cambio de qué se están concediendo esos beneficios si ni siquiera, digamos, el directorio militar del paramilitarismo digamos, ha sido puesto en evidencia cuando ellos mismos reconocían que tenían un grupo de los seis o un grupo de los doce que era el directorio político de este grupo lo mismo en el tema de la persecución política en el aparato de inteligencia en el DAS todos sabemos que los máximos responsables no son los que están vinculados al proceso no son los que están siendo juzgados en el tema de las desapariciones en el tema de las desapariciones y en las ejecuciones transjudiciales sabemos que en los casos en los pocos casos, digamos en que ha habido algún tipo de sesión judicial se han vinculado básicamente los ejecutores directos los ejecutores por mano propia en algún caso algunos mandos medios básicamente por confesiones sentencias anticipadas pero los máximos responsables los arquitectos de la política de las ejecuciones transjudiciales de las desapariciones forzadas no han sido alcanzados judicialmente no están siendo investigados los beneficios inclusive a los que se conceden por los perpetradores directos se hacen en medio de una serie de obstáculos que impiden, por ejemplo las concesiones o acogerse a sentencias anticipadas para que los máximos responsables sean vinculados entonces nos preocupa mucho digamos que en esta priorización de selección de máximos responsables se termine seleccionando y priorizando a los que no son a los que efectivamente digamos de manera evidente participaron en la perpetración directa de algunos hechos pero dejando por fuera a los máximos perpetradores otro aspecto de esta ley es que se plantea dar un tratamiento diferencial a los militares y aquí es preocupante también que es lo que se lo que se está llamando tratamiento diferencial se plantea que los militares no puede darse el mismo tratamiento que se le da a los paramilitares hacia la guerrilla que no se les puede equiparar con organizaciones criminales pero efectivamente es que los crímenes en que están en cursos militares en desapariciones forzadas no son crímenes de poca monta en ejecuciones transjudiciales en tortura hay otro tipo de crímenes entonces el trato diferencial a veces lo que se trató es un trato de México trato de México que muchas veces muchas veces no en la totalidad de los veces ya se está aplicando esas condiciones de privilegio de detención carcelaria en los tolemaica resort esas condiciones privilegiadas para la defensa financiada con órganos estatales esa asimetría en la representación judicial entre las víctimas y los militares en los cuales la defensa militar tiene los helicópteros militares la posibilidad de todos los recursos para que los militares sean defendidos contra una posibilidad de defensa de los representantes de las víctimas que como mencionaba Oscar Correa los abogados de la defensoría del pueblo que representan víctimas en procesos sea en la ley de justicia de paz o en procesos por desaparición o por ejecuciones no tienen absolutamente ningún recurso y ninguna posibilidad de adelantar ninguna investigación que les permita armar verdades o pruebas al proceso entonces ese tratamiento diferencial finalmente lo que va a terminar es armando un conjunto de recursos de mecanismos de procedimientos para que los militares gocen de privilegios que le obstaculicen a la justicia poder esclarecer la verdad y efectivamente las propias legislaciones como el propio pueblo militar plantean ya también un juego carcelario es decir que militares y policías purgarán sus penas en instalaciones o guarniciones militares con lo que eso significa no solamente la concesión de privilegios sino también de que muchos implicados en los procesos van a poder ser amenazados amedrantados coaccionados por sus superiores a inferiores que tienen que ir a aclarar sus procesos en los cuales convienen las mismas guarniciones y que continúan recibiendo órdenes de los mismos altos militares si es que alcanzan a ser vinculados a los procesos aparte de eso es preocupante también que muchas de estas medidas del propio marco jurídico para la paz digamos que existan ya presiones para que comiencen a ser aplicadas de manera anticipada es decir si el marco jurídico para la paz plantea básicamente una ley de punto final que parece ser digamos esa la tendencia de horror y cuenta nueva para todos los actores del conflicto armado no solamente guerrillas sino también paramilitares políticos vinculados con paramilitares inclusive militares una autoamnistía un autoindulto digamos de los funcionarios del estado pareciera que hubiera un desespero para empezar a aplicar de manera inmediata este tipo de medidas ayer veíamos un expresidente de la república pedir que los vinculados en el proceso de palacio de justicia tenían que ser escarcelados pues bien hoy el ponente en senado del marco jurídico para la paz el senador Roy Barreras también plantea como medida condicional que los militares los militares vinculados o que han recibido sentencias en el proceso de palacio de justicia deben ser escarcelados de manera inmediata es decir que sin aprobar la ley del marco jurídico para la paz empiecen a otorgarse estos beneficios de escarcelación y marcos y marcos y marcos jurídicos que les permitan de una vez digamos gozar de estos privilegios inclusive sin haber sido aprobada aprobada la aprobada la ley el otro problema que se plantea es que los marcos de justicia transicional generalmente se han planteado para que organizaciones criminales que han estado al margen de la legalidad del estado puedan reincorporarse a la sociedad y en este sentido es preocupante que el marco jurídico para la paz termina aprovechándose como un marco en el cual con el pretexto de la posibilidad de apertura de un proceso de paz el estado meta a sus hombres que han cometido crímenes de esa humanidad y genere un autoindulto para los propios militares o para funcionarios estatales que han participado en este tipo de crímenes es muy preocupante entonces porque las autoamnistías que están proscritas que están prohibidas en todos los marcos de derecho internacional tienen en este marco jurídico para la paz un marco amplio en el cual terminan concediéndose es decir los militares que eventualmente pudieran llegar a ser condenados podrían o ser cesados en la acción penal en la persecución penal contra ellos o efectivamente no purgar ni un solo día de cárcel porque otra de las cosas que plantea el marco jurídico para la paz es la cesación de la pena es decir que aún para aquellos máximos responsables que han sido seleccionados de cualquier origen se plantea la posibilidad de cesación inmediata de la pena por parte del Congreso y del Presidente de la República mediante una ley estatutaria con esto militares como los del Palacio de Justicia los que cometieron los falsos positivos los eventualmente pocos militares que están incursos en esto no pagarían ni un día de cárcel podrían ser seleccionados y aplicarse a la medida de cesación de la pena mucho más benéfica digamos si se tiene en cuenta que benéfica parece ser el tratamiento que se otorga a los militares con esta fórmula de un trato diferencial para ellos en el que no se desiguale a los militares o a los paramilitares o a los criminales lo más preocupante de toda esta legislación es la que tiene que ver con la ampliación de la justicia penal militar ya se mencionó que la reforma inicial que contemplaba en la reforma a la justicia que planteaba que cualquier acto de militares o policías debía ser considerado acto del servicio y por lo tanto la competencia para juzgarlo sería la justicia penal militar fue reemplazada por una nueva reforma que es mucho peor que la anterior mucho peor porque de forma mucho más sofisticada plantea lo mismo añadiendo otros campos de impunidad por ejemplo se plantea un fuero policial se le añade un fuero carcelario que no estaba en la primera reforma un fuero carcelario para que en todas las condiciones de los militares purguen sus penas en las mismas guarniciones en las cuales se han desempeñado se plantea una defensa militar una defensa militar financiada por los propios ciudadanos en condiciones en que las víctimas no tienen representación judicial y la defensoría del pueblo en los escasos que representan tienen los presupuestos más miserables y las nulas posibilidades investigativas y recursos para arrimar pruebas a los procesos una defensa militar que estaría integrada al ministerio de defensa y esto es preocupante ¿por qué piden los militares que la defensoría militar esté articulada al ministerio de defensa? por una simple razón porque tradicionalmente la DNI la defensoría militar lo que ha hecho es utilizar los recursos del ministerio de defensa para llegar primero al lugar de los hechos para llegar primero al lugar de los hechos para impedir utilizar los recursos para llegar a los testigos a los familiares para hacer la orden de intimidación e inclusive como hemos visto disfrazarse de defensoría del pueblo o inclusive utilizar los helicópteros militares para esto entonces lo que tenemos también es que la reforma al juero como lo plantea el representante Iván lo que hace es que traslada también mecánicamente la noción de que los actos militares se consideren actos del servicio con una fórmula un poco más sofisticada y esa fórmula más sofisticada implica que cualquier acto militar se considera un acto de combate y por lo tanto solamente se aplicaría el derecho internacional humanitario y implicar el derecho a la humanidad humanitaria implica que ellos están excluyendo la posibilidad de aplicación de normas sobre derechos humanos es decir plantean que si se aplican normas sobre derechos humanos los militares tendrían inseguridad jurídica y tendrían la posibilidad de ser juzgados y se plantea también que hay que armonizar el código penal para exonerar a los militares del cumplimiento de las normas que implica el respeto al derecho a la vida en condiciones de conflicto armado que habría que modificar el código penal prácticamente para exonerar a los militares del respeto al derecho a la vida y para exonerarlos de las infracciones al derecho internacional humanitario aplicando una modalidad novedosa a la criolla del derecho internacional humanitario según lo cual es el reconocimiento del conflicto interno o la aplicación del DIH le permite a los militares como primera medida matar excluir el principio de necesidad excluir la preservación del derecho a la vida y en un contexto en el cual los militares han tenido una práctica sistemática sofisticada de presentar violaciones de los derechos humanos y ejecuciones de civiles como actos de combate lo que se estaría es entorgando carta libre para que las nuevas ejecuciones o las nuevas desapariciones forzadas terminen siendo presentados como actos necesarios valios y legítimos en el marco del derecho internacional humanitario esto digamos es lo realmente grave de estas medidas y lo otro es que finalmente se excluye la posibilidad de cualquier inspección de un órgano independiente este marco del poder militar excluye la posibilidad de que la fiscalía pueda inspeccionar en el lugar de los hechos que fue lo que pasó y esto es lo que hasta ahora ha permitido saber que muchas desapariciones forzadas y muchas ejecuciones transjudiciales efectivamente fueron montajes fueron falsos positivos ahora se presume que todos los actos militares son actos en el marco del DIH y por lo tanto solamente jueces uniformados de la justicia penal militar pueden investigarlos solamente como excepción algunos casos que sean ya muy notorios una comisión mixta compuesta también por militares podría hacer inspección de los hechos pero sabemos que los fiscales que irían allí irían allí irían intimidados también por militares con lo que la posibilidad digamos de inspeccionar que fue lo que pasó realmente digamos queda perdida todo esto conforma lo que llama el representante Iván Cepeda el tripo de impunidad tripo de impunidad que se complementa con la práctica judicial que se ha venido desarrollando en los procesos en que están desarrollándose las desapariciones forzadas específicamente a partir de la ley 906 del sistema acusatorio en el cual Oscar nos mencionaba por ejemplo la que uno tal vez la mayor dificultad para el acceso a la verdad para encontrar la verdad es que a las víctimas prácticamente se les amarra las manos en este proceso toda la parte de la indagación hasta la formulación de la acusación se impide la representación de las víctimas y las víctimas solamente pueden ser unos meros colaboradores del fiscal solamente pueden ser como planteaba Oscar algunos intervinientes especiales que tendrían que ir detrás del fiscal pero si el fiscal tiene una nula actividad si el fiscal tiene una escasísima o una diligencia la posibilidad de los familiares de aportar la verdad a los procesos por desapariciones forzadas o por otro tipo de crímenes contra los derechos humanos quedaría absolutamente anulada esto no se ha corregido y es algo que debe corregirse la posibilidad de que las primeras fases las víctimas en los procesos de violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas puedan aportar como plantea Oscar al programa metodológico de los fiscales que lo puedan conocer así digamos no tengan acceso a las copias por lo menos aportar al conocimiento del programa metodológico porque si algo se ha quedado claro en este país es que los casos en los que ha habido verdad en los casos en que ha habido decisiones judiciales han sido los casos en los cuales se ha desplegado la intensa actividad de las víctimas y especialmente por acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos que han podido llevar los casos inclusive a nivel internacional ante la corte interamericana y ante otros escenarios pero esto queda negado con el nuevo sistema acusatorio en la cual la actividad de las víctimas solamente puede hacerse parte hasta muy adelantado del proceso judicial esto implicaría esto implicaría entonces la necesidad de reformas grandes al sistema acusatorio para que permita que como plantea Oscar la nula actividad de las víctimas en el proceso pueda entonces ser suplida con el aporte de verdad el aporte de elementos probatorios el aporte de elementos que permitan entonces que la verdad en los casos de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos no se quede en la impunidad por esta legislación deficiente que tenemos y que se refuerza con este trípode de impunidad como mencionaba el representante Iván Cepeda bueno no se si si todo o Oscar tendrían elementos adicionales para de acuerdo a lo que se planteó en el debate muy cortamente plantear algunos elementos de acuerdo a lo que se crearon también a sus compañeros en las ponencias dos cosas a ver lo primero tenía que ser con la intervención de las víctimas decía que no se corresponden pues los desarrollos jurisprudenciales con la actividad procesal y judicial y además llamaría la atención que en ese sistema penal oral acusatorio el juicio es casi que el momento máximo de ese proceso y ahí en ese escenario último aún el representante de víctimas tiene limitaciones no puede interrogar y contrainterrogar a los testigos ustedes saben que la mayor parte de los procesos en este país y la mayoría de decisiones judiciales se fundan en testimonios entonces en ese aparte especial de la práctica de pruebas en un juicio no tendría intervención el representante de víctimas y tampoco podría presentar una alegación inicial o una teoría del caso y otro elemento que me parece importante considerar en relación a lo del fuero militar es que la corte constitucional desde el año de 1997 consideraba que los actos cometidos por militares que venían en delitos de lesa humanidad y en graves violaciones de los derechos humanos y al mismo derecho internacional humanitario no se podrían considerar como actos del servicio ¿no es cierto? y esa presunción es la que se está pretendiendo cambiar ¿no es cierto? entonces ¿qué sucedía? cuando había incertidumbre incluso frente a la ocurrencia de una muerte en un supuesto combate reportado por la fuerza pública la fiscalía ante esa incertidumbre y ante esa duda tenía incluso la prioridad de conocer del caso hoy que conocemos y Alberto más que nadie sabe de este asunto que incluso ya la fiscalía ha venido relegando esa potestad que tenía el año pasado ilustrábamos con una respuesta a un derecho de petición como varios homicidios cometidos por militares más exactamente mil como 999 por iniciativa propia de los fiscales fue enviado a la jurisdicción penal militar entonces mire lo complejo a pesar de que esta extensión del fuero militar no ha sido pues aún consignada en una nueva legislación de hecho algunos fiscales y algunas directrices internas del ente acusado ya dan cuenta de un cambio en esa presunción y de aceptar que efectivamente los delitos cometidos por militares se presumen como actos del servicio otro elemento que yo creo que mediáticamente ha jugado mucho es que se está mostrando que los militares de este país casi que están amarrados de pies y manos y miren ustedes frente a los hechos que resaltaba representante de la cámara Iván Cepeda de agudización de la confrontación armada en este país se quiere mostrar es que los militares no tienen incluso instrumentos para responder porque es que si responden inmediatamente las ONGs y las víctimas que según ellos son guerrilleros de civil y que han cambiado su modalidad operativa que ya no andan en grandes grupos sino camuflándose como campesinos y demás hacen montajes para desacreditar a la fuerza pública eso lo dijo el señor Roy Farreras lo leo textualmente además del temor de los militares de perder la vida en combate está el temor de terminar en la cárcel tras una condena en la que la investigación y el juzgamiento lo hacen civiles que entre comillas desconocen el lenguaje y los procedimientos de la guerra muchas gracias bueno agradecemos entonces la presencia de por su presencia por su acompañamiento por sus palabras acá y sabemos pues que contamos para la oficina con toda esta labor de seguir empujando la ratificación de la convención la visibilización de las de las desapariciones y contrarrestar los aspectos digamos negativos de toda esta legislación de impunidad en los casos de desaparición forzada en los cuales digamos los pronunciamientos de la oficina digamos serán digamos de mucho valor muchas gracias bueno aquí cerramos esta primera parte y aprovechamos un momento para saludar la presencia aquí de Contagio Radio y Tercer Canal que son medios independientes que están 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 transmitiendo en vivo directo este programa este foro paz impunidad desapariciones forzadas paz impunidad y luego harán algunos programas en donde buscarán visibilizar esta situación y las actividades que se realizan en torno al tema ahora vamos a pasar a la segunda parte que es la presentación del panorama general de las desapariciones forzadas a nivel nacional y regional y por lo tanto llamamos a Ana María Quintero que es investigadora del observatorio de la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos quien se cargó de escribir el informe general sobre las desapariciones forzadas en Colombia llamamos a Marta Urbano directora de la preparación de desarrollo regional quien presentará el informe sobre el valle llamamos también pues a Yanedo Autista y Diana Sánchez de Minga quienes nos darán nos contarán sobre la situación de derechos humanos en el Putumayo a Daniel Álvarez quien hablará sobre la situación de desapariciones forzadas en el Casanar por favor pasan a la mesa aprovechamos un momento para decirles que algunas personas firmaron al llegar pero otras no por lo tanto van a pasar nuevamente el listado si usted firmó por favor no vuelva a firmar pero si no firmado por favor llene el listado muchas gracias 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 bueno damos inicio al informe general Ana María Quintero nos empezará a contar sobre bueno buenos días a todas y todos quiero empezar por agradecerles a todas las personas presentes el haber atendido esta invitación que ha extendido la mesa de trabajo sobre desapariciones forzadas y la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos para conmemorar esta semana en homenaje a las personas detenidas y desaparecidas en Colombia me han encomendado hacer la presentación del informe desapariciones forzadas en Colombia 2012 en busca de la justicia que es el fruto del empeño y el trabajo de las organizaciones que conforman actualmente la mesa de trabajo cuyo objetivo principal es luchar contra la impunidad en la que permanecen las desapariciones forzadas en Colombia actualmente la mesa está conformada por 17 organizaciones regionales y nacionales de derechos humanos incluyendo las organizaciones de familiares organizaciones que hacen trabajo forense y organizaciones que trabajan en el apoyo psicosocial a las víctimas de sus familias quienes son las principales impulsoras de este trabajo y a cuyo empeño debemos poder presentar hoy este informe la multidisciplinariedad que caracteriza la mesa como ya les he comentado nos permite tener hoy poderles presentar hoy un documento que trata de abordar de manera integral el tema de las desapariciones forzadas no solamente desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas o de las falencias jurídicas en la atención del tema de las desapariciones forzadas sino también desde el punto de vista y principalmente desde el punto de vista de las familias la situación en la que ellas se encuentran los obstáculos que enfrentan diariamente y también los obstáculos que debemos enfrentar todos los días las personas que trabajamos en la búsqueda de las personas desaparecidas para documentar los casos para poder identificarlos este es el primer informe que realiza la mesa como grupo interdisciplinario de trabajo metodológicamente el informe se ha construido a partir de los aportes de las organizaciones que conforman la mesa desde sus distintos ámbitos de trabajo por lo tanto este documento voy a intentar hacer la presentación breve yo sé que ya hace rato que están aquí reunidos y hay cansancio acumulado han sido muchas presentaciones muy agotadoras yo sobre todo quisiera como invitarles voy a hacer una presentación breve sobre todo no voy a redundar en todos los temas de los que ya hemos hablado quisiera sobre todo resaltar el trabajo de las organizaciones que se han comprometido en sacar adelante este informe y resaltar la metodología que hemos utilizado porque es una metodología novedosa porque intenta integrar el trabajo tan diferente que hacen las organizaciones de la mesa y los logros algunos de los pequeños logros que ya hemos conseguido en un poco tiempo de trabajo les decía que bueno pues que este es un informe que intenta recoger pues la situación actual intenta describir la situación actual de las desapariciones forzadas tomando en cuenta todas estas aristas que ya he mencionado y también quiero poner el foco en los impactos y en los daños que causan las desapariciones forzadas no se trata solamente del hecho de que ocurran muchas desapariciones forzadas sino también que continúan ocurriendo y que estas desapariciones causan un daño no solamente a las personas que directamente las están sufriendo no solamente a los familiares que hoy continúan buscando a sus seres queridos sino también a nosotros a toda la sociedad colombiana a todas las personas a las ciudadanas y ciudadanos que tenemos que enfrentarnos todos los días a un estado indolente a un estado que no se preocupa que se burla de la situación de las víctimas al no ratificar por ejemplo la convención internacional sobre las desapariciones forzadas a pesar de que tiene un mandato democrático para hacerlo este informe y este esfuerzo que estamos tratando que estamos impulsando quieren sobre todo llamar la atención sobre estos aspectos sobre la situación de las desapariciones forzadas y los daños que causa a la sociedad colombiana el menoscabo que hace de la democracia y del estado de derecho para lograr esta mirada integral del problema la mesa de trabajo ha tomado como punto de referencia el consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales es un nombre muy largo pero yo quisiera llamar la atención sobre esta herramienta de la que no hemos hablado hasta ahora el consenso es el punto de partida del trabajo de la mesa el consenso es fruto del trabajo de muchas organizaciones a nivel mundial colombianas pero también de todo el mundo organizaciones de familiares organizaciones de trabajo forense organizaciones de trabajo psicosocial organizaciones de abogadas y abogados que trabajan para esclarecer los hechos que se han juntado para compartir sobre todo sus experiencias pero sobre todo los obstáculos a los que se enfrentan alrededor del mundo en la búsqueda de las personas desaparecidas ese trabajo ese esfuerzo que han hecho de juntarse ha confluido o ha terminado en un consenso mundial sobre principios normas y sobre todo recomendaciones de buenas prácticas tanto en la búsqueda de la justicia es decir estándares de justicia que significa realmente la realización de la justicia en casos de desapariciones forzadas estándares en las investigaciones forenses cómo debemos realizar las investigaciones forenses de qué manera tenemos que llevarlas a cabo para garantizar que vamos a poder identificar restos de personas que están inhumadas sin nombre que se encuentran en fosas comunes muchas veces después de muchísimos años cómo vamos a hacer para poder identificar a todas las personas que están enterradas sin un nombre y también sobre cómo acompañar cómo atender los daños y los impactos psicosociales de las desapariciones forzadas tanto para las familias para las víctimas directas como para la sociedad en su conjunto este instrumento que es muy novedoso es una herramienta muy valiosa en la cual se han comprometido todas las organizaciones que conforman la mesa lo que quiero decir es que ellas han participado en el proceso de construcción de estos principios han sido artífices de este instrumento y en parte la mesa se ha conformado para poderle dar seguimiento y lograr que este instrumento se convierta en una herramienta vinculante a nivel internacional para los estados y en esa medida ampliar el marco de protección de los derechos para las personas desaparecidas forzadamente para sus familias y para prevenir que otras desapariciones vuelvan a ocurrir este informe entonces está concentrado o también parte y trata de hacer un seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones de esas buenas prácticas de esas herramientas que nos entrega el consenso mundial adicionalmente la mesa se ha comprometido en la construcción de una base de datos propia en la cual hasta el momento se han sistematizado 903 casos de desapariciones forzadas la mesa ha querido hacer este ejercicio de sistematizar información propia porque las informaciones oficiales son confusas realmente no podemos saber cuántas personas están actualmente desaparecidas forzadamente con eso quiero llamar la atención en que no se trata solamente de que las personas estén desaparecidas queremos saber cuántas personas están desaparecidas forzadamente y no tenemos un registro claro y acertado de cuántas personas están desaparecidas forzadamente por distintas razones porque la información es confusa porque muchas personas que están desaparecidas forzadamente su caso se ha registrado como un secuestro porque muchos casos no se denuncian porque no hay garantías para denunciar porque las familias tienen miedo porque todavía en los lugares en donde viven las personas están bajo control de grupos paramilitares hoy todavía después de 12 años de haber iniciado un supuesto proceso de desmovilización de estos grupos y porque continúan ocurriendo las desapariciones forzadas porque muchos familiares que buscan a sus seres queridos terminan ellos mismos siendo víctimas de desapariciones forzadas y también queremos subsanar un problema y es que no sabemos quién comete las desapariciones forzadas las informaciones oficiales no nos dicen quiénes son los que están cometiendo las desapariciones forzadas y cuando hablamos de hacer justicia hablamos de esclarecer la verdad de saber qué sucedió y hablamos de tener elementos para poder prevenir que las desapariciones ocurran nuevamente saber quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron es fundamental y yo sé que ustedes aquí que son muchos familiares de personas desaparecidas también quieren saber por qué y quién hizo eso nosotros queremos con nuestra base de datos no pretendemos tener informaciones nacionales sabemos que no podemos hacer eso pero lo que sí queremos es tener un registro muy juicioso muy sistemático muy riguroso de los casos que conocemos directamente a través de las organizaciones que conforman la mesa los 903 casos que tenemos registrados abarcan desapariciones ocurridas desde 1980 hasta el 31 de diciembre del 2011 en este momento y seguimos registrando casos son casos que son acompañados por las organizaciones que conforman la mesa y que por lo tanto tenemos una documentación y conocemos de primera mano ¿qué hemos encontrado a partir de este de este trabajo? hemos encontrado que Antioquia Norte de Santander Casanare Valle del Cauca Córdoba Putumayo y Magdalena concentran el 65% de los casos registrados por la mesa esta información reitero corresponde exclusivamente a la información que tenemos registrada a la cual accedemos directamente a través de las organizaciones que conforman la mesa hemos encontrado en segundo lugar que de ese total de hechos registrados en los casos en los que conocemos con certeza el presunto autor de los hechos el 36% son hechos que fueron directamente cometidos por agentes del Estado y el 65% el 63% restante fueron cometidos por grupos paramilitares esto significa que esto nos da algunos elementos de reflexión estamos diciendo que al Estado le estamos atribuyendo casi le estamos atribuyendo la mayoría de los hechos porque los actos de los paramilitares ocurren con la omisión la tolerancia la quiesencia del Estado y comprometen internacionalmente la responsabilidad del Estado también hemos encontrado que el 90% de los casos que tenemos registrados son hombres que han sido desaparecidos y eso nos dice también que entonces la gran mayoría de las sobrevivientes son mujeres que son quienes están buscando a sus seres queridos que continúan desaparecidos son las esposas las hijas las hermanas son las sobrevivientes de las personas desaparecidas y eso también nos da señales en materia de política pública y de atención ¿qué debemos hacer para acompañar a las personas familiares de los desaparecidos que siguen buscándolos hoy? teniendo en cuenta que en su mayoría son mujeres que luego de la desaparición forzada se convierten en mujeres cabeza de familia que tienen que afrontar las consecuencias económicas y no solamente el dolor y el vacío de la pérdida de un ser querido sino también el tener que reconstruir sus vidas luego de haber perdido a quien usualmente es quien da el sustento a la familia en la gran mayoría de los casos el 46% de los casos que tiene registrada la mesa las personas que están desaparecidas eran personas campesinas y este es un dato muy importante porque es congruente con la tesis según la cual las desapariciones forzadas han sido históricamente usadas como una estrategia de terror y de despojo precisamente las desapariciones forzadas están ocurriendo contra personas campesinas en territorios en donde están en disputa el control de recursos naturales valiosos o el control del propio territorio de la tierra y estas personas son desaparecidas porque se resisten en sus territorios y porque quieren proteger el derecho que tienen a disfrutar de los recursos naturales que hay en sus territorios así que no es un dato menor les siguen además de las personas campesinas los líderes sociales los líderes estudiantiles los militantes de partidos políticos es decir personas que están involucradas en algún tipo de activismo o en algún tipo de representación social o comunitaria o política y eso también es consistente con la tesis que hemos sostenido mucho tiempo de que las desapariciones forzadas son usadas como un medio de persecución política como un medio para callar a la oposición como un medio de control políticos en la sociedad y esto ha sido documentado y ha sido constatado por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas que ha visitado el país lo hemos dicho en distintos informes pero acá tenemos cifras que nos ayudan a sustentar estas tesis que hemos estado sosteniendo durante mucho tiempo y además la información que tenemos en la base de datos de la mesa de trabajo nos confirma que las desapariciones forzadas son un hecho actual que continúan ocurriendo en el 2011 entre enero y diciembre de 2011 la mesa registró 28 casos de desapariciones forzadas entre ellas tres personas defensoras de derechos humanos que fueron desaparecidas el año pasado Sandra Viviana Cuellar que fue desaparecida en Cali una líder ambientalista defensora de derechos humanos la señora Ana Julia Rentería una líder comunitaria que fue desaparecida en Buenaventura junto con su esposo y el señor Diego Andrés Aldaña que es un líder comunitario desaparecido en Neiva esta información de la mesa y reiterando que se trata de no solamente de información subregistrada sino que se refiere exclusivamente a los datos a la información a la que tiene acceso la mesa directamente nos dicen que durante el año pasado dos personas fueron desaparecidas forzadamente cada mes y esto es algo realmente inaceptable e impresionante dos personas están por lo menos dos personas están siendo desaparecidas forzadamente en Colombia cada mes y todavía seguimos registrando datos en 2012 seguimos conociendo casos de personas que han sido desaparecidas en lo que va corrido de este año algunos de los líderes que están involucrados en el proceso de la marcha patriótica han sido desaparecidos este año y seguimos documentando nuevos casos de manera permanente nosotros creemos que estamos preocupados porque no voy a redundar en todas las exposiciones que hemos escuchado en la mañana sobre el marco normativo sobre la insuficiencia de la ley de víctimas sobre la insuficiencia del marco normativo para garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas pero si quiero llamar su atención sobre lo siguiente las desapariciones forzadas continúan ocurriendo y están en la impunidad y eso es así porque tenemos una normativa que facilita las desapariciones forzadas la nueva ley de seguridad ciudadana que permite que la fuerza pública haga detenciones sin una orden judicial y que debilita los controles sobre la privación de la libertad facilita las desapariciones forzadas la reforma a la justicia que pretende que pretende disminuir o que como ya explicaba Alberto ha pretendido relevar a la fuerza pública de ser investigada juzgada y sancionada cuando está involucrada en violaciones de derechos humanos o en crímenes de lesa humanidad facilita que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo y continúen en la impunidad tenemos una normativa que contraviene los derechos de las víctimas las desapariciones forzadas continúan ocurriendo y continúa creciendo el número de familias que tienen que estar en la búsqueda de un ser querido sin contar con suficientes garantías sin contar con un recurso judicial efectivo eficaz rápido accesible como es la obligación del estado colombiano y garantizarlo y continuamos teniendo familias que están siendo perseguidas porque buscan a sus seres queridos y eso es así también porque los grupos paramilitares continúan activos y continúan controlando grandes porciones del territorio nacional aunque el estado colombiano y el gobierno nacional sigan negándolo y se nieguen a aceptar la verdad es que con el nombre que le quieran poner estos grupos continúan controlando y continúan controlando los territorios los negocios la política y mientras que esto no se desmonte teniendo en cuenta solamente nuestras cifras siendo ellos los mayores responsables de las desapariciones forzadas tendremos que seguir lamentando desapariciones forzadas y finalmente quisiera hacerles una invitación a leer el informe yo no voy a seguir el informe hace una una revisión muy detallada del marco normativo hace una revisión muy detallada de la de las de las condiciones de aplicación o la implementación de la ley de víctimas hace un informe hace una presentación de casos hay algunos casos con los cuales queremos ilustrar los obstáculos a los que se enfrentan las familias a los que se enfrentan las organizaciones a los que se enfrentan los acompañantes de las personas desaparecidas pero más que contárselos yo y teniendo en cuenta que hemos tenido presentaciones que explican más detalladamente esto yo solamente quiero invitarles a leer el informe invitarles también a alimentar el trabajo de la mesa a apoyarlo a rodearlo a hacer sus comentarios sus críticas que serán muy bienvenidas porque va en la dirección de fortalecer el trabajo que estamos haciendo desde la mesa y desde el observatorio de la coordinación Colombia-Europa muchas gracias antes de que otra persona de la mesa tome la palabra quiero disculparme y pedirle el favor a Adriana Arboleda que pase a la mesa que presentará el informe de Antioquia se lo había olvidado que tenga entonces enseguida hacemos la presentación de los distintos informes de las distintas regiones donde está Putumayo Casanare Valle de Antioquia empezamos por Putumayo bueno agradecerles a todos la paciencia saber que lo estamos haciendo por nuestros seres queridos por aprender la idea es que este espacio también sea de capacitación escuchando las historias de las otras regiones también aprendemos sobre la nuestra nos solidarizamos con ella y es un ejercicio de memoria difícil pesado yo sé que estamos cansados y les rogamos digamos poner lo mejor de sí para escuchar lo que se va a decir porque como el informe que ha presentado Anita ha sido un trabajo de mucho tiempo de muchas personas y en estos papeles está consignado mucho dolor mucho dolor mucha sangre muchas lágrimas de las madres de las esposas de los hijos de las hermanas muchas esperanzas también para que esto cambie porque al haber dado los testimonios por ejemplo en el resguardo indígena San Marcelino las madres de la dorada de la hormiga las esposas de Puerto Asís de Puerto Caicedo los testimonios también de la alianza de las mujeres de Putumayo han contribuido para que esto no se quede invisible entonces un pedacito de cada parte del corazón que ustedes han puesto al dar sus testimonios está aquí y esto esperamos este el de Buenaventura el de Casanare el de Antioquia que sea herramienta de lucha para que no se queden en el olvido nuestros seres queridos y para que como decimos los familiares la verdad no siga desaparecida como está hoy solamente vamos a hacer una presentación muy breve con Diana Sánchez de Minga la Asociación para la Promoción Alternativa Minga y la Fundación Nidaérica Bautista han hecho este informe de Putumayo que le hemos presentado ayer a la comunidad internacional que presentamos hace dos meses en el Putumayo donde nos reunimos con los familiares y con las organizaciones de mujeres y con las autoridades gubernamentales allá hay que decir que las desapariciones forzadas en el medio y en el bajo Putumayo han sido una práctica sistemática y reiterada desde los años 90 desde que llegaron allí los macetos y luego el bloque sur del Putumayo que a partir del año 2000 2001 se apropió de los municipios instaló retenes en todos los municipios y controló la vida cotidiana de las mujeres de los hombres de los niños en el Putumayo hay que decir que todo esto sucedió mientras se implementaba entre otros el Plan Colombia con sus diferentes nombres que tuvo a través de los años mientras sucedía la erradicación de cultivos en el Putumayo se desaparecían a las personas y que a pesar de que las familias acudieron a las estaciones de policía a los alcaldes a los personeros para clamar por sus seres queridos para que los buscaran estos hicieron oídos ciegos oídos sordos y ojos ciegos y no los buscaron y no hicieron nada esto digamos es bastante alarmante porque el Putumayo es una de las zonas más militarizadas justamente porque sus riquezas se convirtieron en su desgracia el petróleo las riquezas minerales que hay allí digamos no han llevado la riqueza a la gente común y corriente a los campesinos al contrario ha sido la desgracia para ellos entonces este informe pretende ser un homenaje a todos los familiares de los desaparecidos allí quisiera decir que lo que encontramos es que las los desaparecedores fueran paramilitares o agentes o agentes del estado al presentar a las víctimas como muertas en combate al llevárselas utilizaron mucho el pretexto de que se los llevaban por pertenecer a la guerrilla así de esta manera se justificaron los crímenes como si las personas no fueran seres humanos y como si no tuvieran derecho a que se hubieran cometido un delito a llevarlos donde un jefe de esta manera la población civil en general fue señalada de tener vínculos con la guerrilla en el caso de las mujeres las niñas especialmente las jovencitas fueron castigadas acusadas sin serlo como en el caso Galarraga de ser víctimas de ser militantes de la guerrilla como las niñas que se llevaron de 15 y 16 años del resguardo indígena San Marcelino que se las llevaron también reclutadas forzadamente y después resultaron desaparecidas también fueron acusadas como el resguardo de ser simpatizante de la guerrilla sin serlo con eso destruyeron el tejido social del resguardo indígena con eso acabaron con toda su vida con 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 el amor a la naturaleza con su compenetración con su plan de vida que tienen los indígenas cofanes en el Putumayo donde los seres humanos la naturaleza viven en armonía y son el centro de su preocupación por eso se tuvieron que desplazar en varias ocasiones desintegrarse las familias y dejar sus tradiciones culturales que llevaban durante muchas décadas el Estado no buscó a las víctimas las dejó absolutamente solas pero tampoco hizo una radiografía ni registró los cientos de fosas clandestinas que hay en el Putumayo todavía aún después de que Justicia y Paz haya exhumado al menos más de mil cadáveres allí de los cuales el 90% está sin identificar solamente 85 restos han sido identificados y vueltos a sus familias y las familias temen que se pierdan los restos que se contaminen también la precariedad de la justicia se muestra en la falta de documentación de la situación antemortem de las víctimas de manera que pudiera saberse cómo iban vestidos qué características físicas tenían para que después en las bases de datos con los datos de NN que se encontraran se pudieran identificar algunos en ningún caso en el Putumayo en el 1% tal vez ahora con la condena del ejército y de la brigada por Douglas ha habido justicia los perpetradores sean el ejército los batallones que están allí instalados para cuidar las bases de petróleo ninguno de ellos ha sido investigado excepto el caso de Douglas las denuncias de las familias han sido fueron ignoradas y hubo mucha negligencia de la investigación judicial de esa manera el derecho a la verdad de los familiares de los desaparecidos en el Putumayo de las comunidades afectadas ha sido negada el derecho a la información también y esto en medio de que el Estado solamente ha hecho presencia allí a través de acción social entonces la gente tiene en el imaginario que el Estado es acción social y desconoce que tiene derecho a la verdad a la justicia y a la reparación integral acción social les metió en la cabeza que solamente los derechos eran reclamar una limona que da el Estado y digamos ese desconocimiento de los derechos afecta profundamente la ciudadanía porque los familiares también somos sujetos sociales y ciudadanos también una cosa grave que encontramos en la nueva investigación de la violencia sexual en las mujeres y niñas desaparecidas como forma de tortura y encontramos que hay un gran círculo vicioso de impunidad en las recomendaciones pedimos al Congreso de los Estados Unidos que haga un caucus de derechos humanos sobre el plan de consolidación la ley de víctimas y sobre la situación de desapariciones forzadas en el Putumayo y a la nueva unidad especial de la ley de víctimas le estamos pidiendo que estudie los casos que negó diciendo acción social que no eran violaciones de derechos humanos diciendo que eran delitos de delincuencia común para que los reestudie y los familiares reciban verdad justicia y una reparación digna aquí dejo yo le doy la palabra a Diana Sánchez de la asociación Minga pidiéndoles a todos por favor silencio para escuchar estos informes que como les dije están llenos del sentimiento el dolor pero también de la lucha de los familiares por encontrar justicia gracias Janet bueno mire muy brevemente me corresponde a mi convencerlos de la importancia y de lo que significa leer conocer a profundidad este informe que ya inició en su presentación Janet que se llama crímenes ocultos e impunes sobre la desaparición forzada sin verdad ni justicia en el bajo y medio Putumayo empezando por decir que este informe realmente es el producto de un trabajo incesante de un trabajo permanente de mucho sacrificio pero también con mucho amor de las organizaciones como la alianza departamental de mujeres de Putumayo tejedoras de vida también de un grupo del muy bajo Putumayo de San Miguel Adorada Luz de la Frontera también mujeres luchadoras viudas y víctimas de la violencia política del resguardo de San Marcelino que aquí ha sido mencionado ya varias veces del pueblo indígena quichua quien ha sido altamente victimizado pero con también una alta dignidad han trabajado denodadamente para que estos informes salgan a la luz pública y del pueblo Cofán por supuesto del grupo Semillas de Paz de Caicedo y otras tantas comunidades los objetivos centrales de este informe están dirigidos por un lado a dignificar el nombre de todas las víctimas de desaparición forzada porque como ustedes saben muchas veces las mismas comunidades y familias tienen temor porque creen que de alguna manera se justificó esos crímenes y esos crímenes nunca se podrán justificar y el trabajo que se hace de reconstrucción de la memoria busca también eso que entendamos que nuestros familiares que nuestras comunidades fueron víctimas y por ser víctimas tienen que tener su nombre limpio en alto dignificado y ante la luz pública como lo son unas víctimas de guerra segundo busca también reconstruir todos estos pasados dolorosos pero que no pueden quedar silenciados sin el olvido porque las sociedades que no tienen memoria que dejan esos vacíos en la vida son gravísimos porque no solamente se tienden a repetir sino que también se corta un pedazo en el tiempo de lo que ha sido la memoria de ese pedazo de humanidad este informe no está terminado está en construcción pero sí los invito a que lo lo que estudiemos porque es un trata de ser un informe muy integral ¿qué quiere decir eso? que recoge un aspecto importante del marco de cifras las cifras no son lo fundamental pero sí es un marco de referencia que nos permite saber un poco en este tiempo cuál ha sido el impacto numérico o cuantitativo de las violaciones de los derechos humanos tiene un contexto un contexto histórico especialmente en los últimos 20 años y centrado básicamente del 98 al 2011 tiene una aparte la base fundamental del informe perdón la redundancia se basa en documentación de casos es decir es un informe muy sustentado sobre la realidad sobre la vivencia sobre la experiencia el dolor pero también la búsqueda de verdad justicia y reparación tiene un elemento fundamental que es el enfoque diferencial que tanto venimos construyendo pidiendo exigiendo y buscando que se convierta en política pública entre ellos dos el tema enfoque de género o de las mujeres que han sido altamente victimizadas pero también como dice el nombre de la alianza tejedoras de vida o sea de la reconstrucción del tejido social que es fundamental y el enfoque étnico el putumayo es un departamento pluriétnico multicultural y allí la población indígena es de una importancia mayor y ha sido altamente victimizada tiene unos apartes importantes que tienen que ver con el papel del estado especialmente negativo en todos sus aspectos otra parte que tiene que ver con el papel de la comunidad internacional y unas recomendaciones brevemente quiero solamente decir cada uno de estos aspectos que recoge para que tengamos una idea general en que consiste el informe en cuanto a cifras muestra obviamente las cifras que da el registro nacional de personas desaparecidas es oficial es dirigido por medicina legal y la comisión de búsqueda de personas desaparecidas donde se dice que desde el 90 desde el año 99 hasta el 2011 el Putumayo registra un número de mil perdónenme de mil 1990 al 2011 de mil 130 personas desaparecidas de las cuales el 80% aparentemente son desapariciones forzadas de este registro el 16% corresponde a mujeres esto sigue siendo un subregistro como aquí lo han dicho varias exposiciones pero de todas maneras es un marco de referencia importante a tener en cuenta los municipios más afectados por la desaparición forzada en el bajo y medio Putumayo son Puerto Asís Orito San Miguel y La Hormiga obviamente todos los 13 municipios del departamento han sufrido y siguen sufriendo este flagelo pero estos son los que lo han sufrido con mayor impacto en cuanto a cifras también encontramos que Putumayo ocupa el tercer lugar de cadáveres con cadáveres exhumados sin identificar esto quiere decir que y tiene un 80% de de personas exhumadas sin identificar según la unidad de justicia y paz 1080 registros de desaparición forzada en el Putumayo fueron perpetrados por paramilitares ocupa el octavo lugar del país con este registro en cuanto a contexto el informe es muy interesante y me parece que es muy completo o intenta serlo como digo esto no está acabado porque hace como un análisis de línea de tiempo de lo que aconteció especialmente desde el 98 al 2011 donde básicamente hubo dos políticas gubernamentales y estatales fuertemente acompañadas por la política de cooperación internacional de Estados Unidos que fue la política contra insurgente y la política anti drogas especialmente enmarcada en lo que nos decía Janet ahora Plan Colombia todos estos crímenes de desaparición forzada pero de otra cantidad de violaciones de derechos humanos fueron cometidas bajo estas políticas con las cuales se controlaba completamente el territorio por parte de la fuerza pública donde las autoridades políticas es decir personerías alcaldías gobernaciones no jugaban ningún papel por el contrario eran absolutamente omisivas y estaban completamente relegadas el aspecto de documentación de casos es una base muy interesante donde se hace un análisis del perfil de las víctimas los contextos que se manejaron para su desaparición que pasó muchas veces con las familias y otro tipo de agresiones y humillaciones que hicieron parte de estas desapariciones forzadas son testimonios muy dolorosos pero también muy impactantes para no olvidar y en cuanto al enfoque diferencial de mujeres e indígenas también se extiende profundamente en lo que tiene que ver el contexto de pobreza de exclusión de vulnerabilidad de edades de las mujeres que fueron violentadas además con mucha sevicia y alta crueldad normalmente mujeres jóvenes solas madres de a cabeza de familia y viviendo en zonas muy apartadas y esto caracterizó también a la población indígena donde fueron bastante las mujeres especialmente en el documento está la población el pueblo indígena quichua que aquí se encuentra presente el papel del estado también está allí muy reflejado muy diagnosticado con un papel activo en la comisión de los delitos por parte de la fuerza pública llámese ejército armada o policía fueron activos en los hechos de desaparición forzada en alianza fuerte con los paramilitares por omisión también porque la fuerza pública ayudó a toda la logística y los paramilitares cometían los crímenes y ellos hacían de cuenta que no tenían nada que ver y sobre todo el tema de las alcaldías los alcaldes como si ellos no tuvieran nada que ver con el tema de la violencia sociopolítica se apartaron y tomaron un papel absolutamente pasivo que pues eso muestra también su complicidad las personerías impotentes se volvieron casi de papel y esto ellos no jugaron ningún papel importante y aquí hay que señalar la alianza de los Estados Unidos en todos estos años de violación contra la población del putumayo el documento también registra unos apartes importantes que tienen que ver con el trabajo que ha hecho el movimiento de derechos humanos en la alianza con la comunidad internacional comunista internacional 6DH la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las diferentes recomendaciones que se han hecho y sobre todo las agencias de cooperación y los gobiernos amigos de la paz y los derechos humanos que también han jugado un papel importante para que estos crímenes se develen y seguir luchando contra la impunidad finalmente tienen las recomendaciones que aquí ya han sido profusamente expuestas muchas gracias y les invito a conocer el informe seguimos entonces con el valle buenos días a todos y todas en esta oportunidad les voy a compartir una investigación que realizamos con el proceso de comunidades negras en el municipio de Buenaventura tal vez algunos hemos escuchado que Buenaventura es uno de los municipios con el mayor número de desapariciones forzadas en el país para el caso del Valle del Cauca según ese registro nacional de medicina legal nos hablan de 5100 registro de personas desaparecidas de las cuales 1200 ellos las identifican como desapariciones forzadas para los casos de Cali y de Buenaventura por no hablar de otros municipios en el Valle del Cauca de Cali se habla de un reporte de 3969 personas desaparecidas a diciembre de 2011 y de Buenaventura de 563 ¿por qué nace la importancia de trabajar una investigación sobre Buenaventura? recordemos que Buenaventura es uno de los puertos más importantes de Colombia por donde entra y sale la mercancía lo que exportamos lo que importamos pero también es una zona muy rica a nivel cultural en todo el Pacífico colombiano tiene recursos naturales que sabemos que muchas personas se interesan en poder canalizarlos en estos momentos en que para el mundo todas estas reservas naturales son fundamentales tratamos de hacer un ejercicio antes de la desmovilización de la supuesta desmovilización para meditar y posterior a esa más llamada desmovilización de grupos paramilitares entre el año 2002 y 2005 se presentaron en Buenaventura 32 masacres esas 32 masacres dieron reporte de 267 personas asesinadas después de ese periodo de terror viene un periodo donde supuestamente no pasa nada en Buenaventura pero al hacer un registro de lo que ha sucedido nos encontramos que ya no se presentan las masacres donde los asesinatos son 3 4 7 incluso 11 12 personas sino que empiezan a incrementarse el número de personas desaparecidas entonces lo que se hace es cambiar el control del territorio ya no con masacres con cuerpos que son exhibidos que obligan a que la comunidad internacional las organizaciones de derechos humanos estemos denunciando permanentemente sino que los cuerpos ya no aparecen es otra forma de control peor del territorio y uno se pregunta por qué cuando uno mira las zonas donde se cometieron las desapariciones o las masacres y todos los proyectos económicos para ampliar el puerto de Buenaventura nos encontramos que justo en esos territorios es donde se han generado la mayoría de estos crímenes entonces había una urgencia de sacar a las personas del territorio porque se iban a desarrollar el puerto industrial de Agua Dulce el centro de productividad de pesca el complejo turístico y hotelero a orillas del mar proyectos que han sido financiados internacionalmente proyectos que hoy dan respuesta a lo que todos conocemos como tratado de libre comercio si donde Buenaventura va a ser importante y parte de lo que se le decía a la comunidad en ese momento era que estábamos preocupados por el riesgo de que las comunidades estuvieran en Bajamar entonces lo que nos decían las comunidades ah se preocupan porque de pronto a nosotros nos puede llevar el mar pero resulta que cuando a nosotros nos saquen en ese mismo territorio van a estar ubicados hoteles centros comerciales y centros de negocio que diferencia hay en que el mar no se los lleve a ellos luego nos dicen que ya el bloque Calima y el bloque Pacífico no están en Buenaventura pero lo que nos demuestran las personas que estuvieron con nosotros en esta investigación es que los enfrentamientos el control de territorio permanece tal cual como en el 2002 como en el 2005 pero que sucede en un proceso de investigación sobre desaparición fuerza como creo que ha sucedido en la mayoría de los municipios de Colombia después de que las personas colocaban la denuncia saliendo a las dos o tres cuadras alguien nos abordaba en una moto en un carro y nos decía no queremos más denuncias si bien y entonces la pregunta era quien les informó que yo acabé de salir de la fiscalía quien les informó que acabé de colocar la denuncia eso obliga a que muchas personas decidieron no denunciar prefirieron salir si era posible hasta Cali algunas personas a Bogotá lo que nos demuestra por cifras que hay un subregistro como ha sucedido en muchos de los municipios que por amenazas o por miedos ese registro no se hizo oportunamente para el caso de Buenaventura algo que se resaltó con mucha fuerza fue el impacto en las comunidades afrocolombianas o sea se da un cambio del uso del territorio de las costumbres de debilitar esos lazos afectivos que se construyen como familia ayer en algún taller alguien decía para el caso de la desaparición forzada nos tocaban demostrar los registros ¿cierto? pero en muchas de estas comunidades pues como eran espacios colectivos casi que el que daba certificación de que yo era hijo de mi papá o de mi mamá era el compadre ¿si? entonces todas esas cosas se rompen cuando cuando suceden todos estos hechos violentos en las diferentes comunidades por eso también nos contaban quienes nos acompañaron en la investigación que una forma de resistir era fortalecer esas prácticas culturales y nos aclaraban resistir no es aguantar resistir es fortalecerlos para que todos estos hechos no queden en la impunidad ese esfuerzo que desde Buenaventura han seguido haciendo las diferentes comunidades de registrar los casos se pudieron documentar 61 casos que al cruzarlos con las bases de datos oficiales no todos estaban registrados también ha sido ejemplo para que en otros municipios del Valle del Cauca se pueda empezar a fortalecer el trabajo uno por documentar los diferentes hechos de desaparición forzada dos animarnos a denunciar tres trabajar en el seguimiento y exigibilidad hacia las autoridades competentes de que investiguen que nos den cuenta qué pasó con nuestros familiares pero también que construyamos lazos para seguir trabajando para que este delito por un lado se pueda conocer la verdad saber quiénes fueron los perpetradores se dé justicia y que en la medida de lo posible se castigue sabemos que hay un nivel de impunidad muy grande pero decimos si trabajamos debe haber castigo para los culpables y ese ejercicio sabemos que es posible si nos encontramos en escenarios como esto donde el esfuerzo de todas y todas permita que una sola voz reclame esa justicia y la verdad gracias antes de seguir antes de seguir le vamos a pedir cinco minutitos a los expositores hay mucho cansancio y necesitamos como que un poquito más de concentración entonces vamos a llamar a Carolina Torres que nos va a ayudar con un ejercicio de esparcimiento buenos días ¿cómo están? bien ah bueno entonces vamos a ponernos de pie todos y todos los desparcimientos de reconexión para terminar el trabajo ¿listo? entonces lo primero que vamos a hacer es si tenemos cosas en las manos las vamos a soltar y vamos a reducir las manos muy bien con fuerza ahí sacando todos nos hemos escuchado recogiéndonos conectándonos muy bien vamos acá vamos a todo a través de la respiración siempre inhalamos sostenemos y exhalamos entonces vamos vamos hacia adelante siendo conscientes de ese cuerpo que han estado todos los días ayer trabajando produciendo mucho por ahí escucho que está donando ¿sí? entonces siendo conciencia de ese cuerpo bien grande muy bien ahora atrás muy bien ahora acá adelante recojo sostengo y atrás ¿si la cogieron? muy bien recojo sostengo y atrás recojo sostengo y atrás muy bien ahora vamos para arriba entonces acá subimos arriba sostenemos y soltamos como si estuviéramos sacando todo el día ¿listo? pero lo que le vamos a mezclar es la respiración ¿por qué? porque a través de la respiración podemos activar muchísimas cosas y también sacar todo lo que tenemos dentro ¿de acuerdo? entonces vamos a inhalar yo cuento hasta tres sostenemos arriba y cuando les diga afuera sacan todo ¿listo? lo voy a hacer yo primero para que me vean y después lo hacen ustedes ¿de acuerdo? entonces inhalo uno dos tres arriba sostengo uno dos tres esta lucha ¿si la cogieron? sí listo entonces vamos a hacerlo así inhalamos uno dos tres arriba sostengo duro uno dos tres abajo cuando soltemos hagamos de cuenta que estamos descargando todo ese cantante ¿de acuerdo? lo vamos a hacer dos veces y continuamos entonces inhalamos uno dos tres arriba tenemos uno dos tres listo gracias gracias a esta hora de la mañana ya estamos cansados gracias Carolina por tu ejercicio de relajación saludarlos a todos muy cordialmente y cuando se habla del tema de la desaparición forzada generalmente tenemos muchos sentimientos encontrados vemos como la vida se nos ha ido buscando a nuestros familiares hemos ido contando esa verdad objetiva que nunca es la verdad judicial y ahí encontramos un gran reto mantener la verdad objetiva de lo que sucedió con nuestros familiares y de quienes eran ellos mantener su dignidad su memoria y su nombre en alto siempre a pesar de todas aquellas cosas que digan de nuestros familiares y de todas esas verdades que hace un rato nos decían han dicho los paramilitares en la verdad y en la versión que le han dado al país corresponde hablar del departamento del Casanare donde escuchando las informaciones que se han dado de los otros departamentos y los otros casos no es ajena a la realidad que viven los familiares no es ajena la situación que este departamento vivió donde las autoridades al parecer no vieron y hicieron oído sordo a toda la situación y las denuncias que los familiares hacían pero como no si en el caso de Casanare las autodefensas campesinas se apoderaron de todo lo que tiene que ver con las autoridades el tema político por ejemplo recordarán que el señor William Pérez gobernador fue condenado por parapolítica y seis alcaldes del Casanare también lo fueron son parte de las cosas que hemos conocido de cómo los recursos de las regalías del petróleo que llegaban a muchos de los municipios fueron objeto de disputa de los paramilitares y a través de cooperativas se apoderaron de todos los contratos que el departamento la gobernación y el municipio fueron dando parte de eso se dice por parte de los medios de comunicación y en las mismas versiones que el 50% de los contratos del presupuesto de los municipios casi que iba a parar a la saca de los paramilitares y en los municipios todo contratista debía pagar un 10% a las autodefensas campesinas del Casanare muchos de esos contratistas fueron desaparecidos a pesar de que fueron y se presentaron ante estas estructuras paramilitares a pagar el impuesto que se les demandaba es el caso de Luis Ariel Bernal López a una familia que le desaparecieron tres miembros y que el alcalde de Aguazul Casanare fue condenado a 29 años de cárcel por haber participado en la desaparición forzada de Luis Ariel después que salió de la alcaldía de Aguazul al frente de las instalaciones donde en un carro de la misma que estaba al servicio de la fiscalía como ellos dicen lo levantaron y se lo llevaron y hoy sigue desaparecido a pesar de saber el lugar donde se encuentra Luis Ariel y otras personas no se ha hecho lo suficiente para encontrarlos entre los años 2003 y 2004 como recordarán las ACC no entraron a la ley de justicia y paz no hicieron parte de ese proceso y no fueron postulados y hubo todo lo que fue una guerra con el bloque Centauro donde fueron miles de las personas que murieron pero dentro de esos también fueron muchas las personas desaparecidas el periodista César Colmenares de Violeta Estéreo de Yopal recién se capturó a Martín Llano hablaba de que estas infraestructuras de las ACC habían dejado más de 10.000 víctimas y que tal vez 6.000 corresponderían a desaparición forzada son cifras alarmantes que no están confirmadas pero que si los medios de comunicación empiezan a hacer ese tipo de juicios alguna valoración tendrán para tener en cuenta ese número tan elevado sin embargo en el 2007 se hizo un ejercicio muy importante a partir de 1986 al 2007 se contabilizaban 2.553 personas desaparecidas por BND una organización que hizo un estudio juicioso inicio en el 2006 y terminó en el 2007 contrario la Comisión Nacional de Búsqueda en su página web reporta 865 casos de desaparición forzada entonces como hemos venido escuchando en toda la mañana no existe existen unos subregistros pero tampoco existe una cifra que nos aproxime a la realidad de lo que han vivido los familiares en este departamento lo que uno se pone a pensar y que no demanda de tanto esfuerzo es como si estos departamentos en todo lo que hemos escuchado en la mañana tienen unas autoridades administrativas y militares que tienen un control supuesto en todo el territorio permiten que este tipo de situaciones se presenten familiares Colombia trabaja con personas desaparecidas con familiares de personas desaparecidas en dos municipios en Receptor y en Chámiza concretamente donde más de 50 personas desaparecieron entre febrero y marzo del 2003 las autoridades que estaban en esos dos municipios incluso el mencionado gobernador Julián Pérez los alcaldes Flaminio Corcinero de Receptor el comandante de la 16 brigadas de Casanares el brigadier general brigadieres generales coroneles capitanes que estaban y hacían presencia en estos municipios no hicieron absolutamente nada incluso en en los procesos que hoy llevamos se da cuenta de un intercambio de rehenes que hubo entre el ejército y los paramilitares en el municipio de Chámez es algo absurdo pero ahí demuestra la complicidad y la relación que había entre los paramilitares y el ejército para esa época todo el esfuerzo que han hecho los familiares para poder saber la verdad esa verdad objetiva que les contaba que hoy procesalmente cuesta mucho trabajo poderla poderla aprobar a pesar de todo eso los familiares han insistido han sido valientes porque enfrentarse a una infraestructura que que de alguna manera mantiene su poder mafioso y paramilitares en Casanare es es temeroso hacer hacer las denuncias mantener las exigencias de verdad justicia y reparación reparación en algo con lo que decía Janet el Casanare y sobre todo Receptor y Chámez dan cuenta de como la reparación a la la verdad la justicia y la reparación se han ido limitando únicamente a las acciones económicas y como los familiares han terminado haciendo cosas en contra de su voluntad como adelantando procesos de muerte presunta para acceder a una ayuda humanitaria que es más costoso adelantar un proceso de muerte presunta que la ayuda que van a recibir y el tiempo que van a invertir los paramilitares de las ACC desde las cárceles llamaron a los familiares a que les apoyaran a su postulación a justicia y paz para poderles decir la verdad y decirles donde dejaron sus familiares afortunadamente en el caso de los familiares de Receptor y Chámez que acompañamos para nosotros será claro que ese no es nuestro papel nuestro papel está en acompañar a los familiares a exigir el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación sin embargo algunos familiares del Casanare han hecho eco a ese tipo de solicitudes creyendo que se les va a decir la verdad y que se les va a devolver aquellas cosas que perdieron y sobre todo que se les va a decir donde están sus familiares desaparecidos lamentablemente en la mañana el representante de la oficina nos hablaba del plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el caso de Casanare han sido muchas las informaciones que se han dado por los mismos familiares por los mismos paramilitares de donde están las fosas donde fueron enterrados esos desaparecidos en unas condiciones bastante lamentables el método que se utilizó seguramente en el resto de las regiones también lo han hecho y hoy la fiscalía no tiene un plan de búsqueda definido para para saber cómo exhumar cómo identificar y entregar los restos de esas personas que sean identificadas a sus familiares y lo más lamentable de todo esto es que no hay una participación de parte de los familiares porque la fiscalía del estado no ha garantizado que haya una participación efectiva y real de los familiares como sé que el asunto es un poco de tiempo agradezco mucho su atención bueno entonces la presentación de arena bolea sobre el departamento antioquiano buenos días vamos a a compartir un poco lo de antioquiano con la idea de abrumarlos acá con muchas cifras sino para que veamos que tenemos una historia en común y que esa misma historia llena de dolor también está llena de fortalezas por la resistencia y el trabajo que ustedes como víctimas realizan día a día para en primer lugar para poder encontrar a los familiares para poder encontrar a nuestros seres queridos pero también para avanzar en mecanismos de justicia esclarecimientos y de digamos un cambio en este país para que nunca más se den este tipo de crímenes ya que se han dicho muchas cosas sobre Antioquia entonces pues voy a tratar de ser lo más breve posible solo señalando algunos elementos adicionales al igual que otros departamentos de Colombia en Antioquia se ha dado un fuerte el crimen de desaparición forzada se ha dado con mucha fuerza en muchos lugares del departamento algunos datos que como decía ahorita Ana María son sus registros pero que nos pueden dar cuenta de lo que ha sido el crimen de desaparición forzada en Antioquia según la Comisión Nacional de Búsqueda en Antioquia se tienen documentados 4.100 casos de la Unidad Nacional sobre Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzados que tiene cerca de 17.800 casos dice que una de esas una tercera parte son de Antioquia nosotros en el proyecto Colombia Nunca Más que es un proyecto que hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado hemos logrado documentar alrededor de 1.460 casos y lo más lo más grave de todo este asunto es que el crimen de desaparición forzada se sigue cometiendo lo que pasa es que pues yo no lo voy a repetir porque aquí todos mis compañeros lo han dicho es que no hay procesos de investigación no hay procesos metodológicos en las fiscalías que nos permitan determinar las características de esos casos sin embargo en un derecho de petición a medicina legal en Antioquia ellos señalaron que de registros que tienen de reportes de desaparecidos en el 2007 se registraron 196 casos en el 2008 256 en el 2009 395 en el 2010 417 y entre enero y agosto del 2011 373 casos con lo que ustedes evidencian es que la tendencia es a que aumente los casos no a que disminuyan entonces tenemos un desafío muy grande que es evidenciar trabajar las desapariciones que ya se han dado pero cómo enfrentar esta situación el hecho real de que la desaparición forzada sigue siendo un crimen que se comete todos los días y pues aquí ya se ha hablado de eso según la personería de Medellín entre el año 2009 y 2011 ellos recibieron 2.371 denuncias solo en Medellín y lograron determinar que como desapariciones forzadas 199 casos si ustedes miran los registros de justicia y paz que tiene la fiscalía en su página web ellos sacan un mapa con el registro de cuerpos encontrados de fosas encontradas ellos dicen que hasta el 30 de abril de este año en Antioquia a nivel nacional se habían encontrado 4.594 cuerpos de esos 798 en Antioquia pero a las víctimas solo se han logrado entregar 320 cuerpos o sea si ustedes ven esta magnitud que es triste que a veces hablemos de cifras porque se reduce el tema de nuestros familiares a número y no queremos eso pero los traigo simplemente a colación para decir que no hay realmente un esfuerzo como decía ahorita Oscar y lo dieron otros compañeros por avanzar en una búsqueda efectiva de los familiares yo quisiera simplemente compartirles un caso que es el que venimos trabajando ahorita que es el caso de la Comuna 13 de Medellín sobre todo porque ese caso se ha vendido al país y a nivel internacional como un caso y lo han llamado así un laboratorio exitoso de paz y de hecho cada que se pretenden hacer operaciones militares en otras partes del país se pone como ejemplo en los operativos militares allá esos operativos militares que se dieron en el 2002 la semana pasada se cumplieron 10 años de una de esas operaciones que se conoció con el nombre Mariscal pero la que más conocemos es la operación Orión solamente esas operaciones militares y otras 6 más o menos que se dieron en el 2002 dejaron más de mil personas privadas arbitrariamente la libertad dejaron alrededor de 15 civiles asesinados entre ellos alrededor de 5 niños y niñas pero además lo que nosotros hemos logrado contabilizar es que después de las operaciones nosotros hemos logrado registrar alrededor de 108 casos de solo desaparición forzada en un sector de la ciudad que es más o menos 23 barrios una población de 134 mil habitantes estamos diciendo que en la segunda o tercera ciudad de Medellín solo en un pequeño sector tenemos que un porcentaje muy alto de su población fue víctima de desaparición forzada y hoy sabemos bueno desde el inicio lo sabíamos pero hoy los jefes paramilitares entre ellos alias Don Berna ha reconocido que los operativos militares y las desapariciones forzadas se hicieron conjuntamente con miembros de la cuarta brigada del ejército que opera en la ciudad de Medellín además con miembros de la policía metropolitana desde el año desde el año 2002 a la fecha en la comuna 13 sigue siendo un sector totalmente controlado por el paramilitarismo alrededor de 22 23 grupos que están articulados a la estructura de la oficina paramilitar de la oficina de Envigado o de los surabeños y desde esa fecha hasta hoy se tiene un promedio de que anualmente se cometen alrededor de 150 asesinatos principalmente de jóvenes en la comuna o sea es un supuesto laboratorio de paz que en 10 años nos ha dejado según la sala de justicia y paz nos ha dejado cerca de 300 personas desaparecidas y más de mil personas asesinadas entonces frente a eso no existe hasta el día de hoy en la fiscalía un caso que se llame comuna 13 no existen casos separados y la mayoría de ellos están archivados o están en etapa preliminar eso tiene un agravante y es que en la comuna 13 opera un sector que le llaman la escombrera la escombrera es un sector de alrededor de 15 hectáreas donde llevan los escombros de toda la ciudad sobre todo pues material de construcción de acuerdo con informes de la misma alcaldía de Medellín hasta el año 2010 se habían vertido allá alrededor de mil de un millón 500 metros cúbicos de escombros si ustedes miran alguna vez fotos que salen en internet eso ya es una montaña de escombros y debajo de esa montaña de escombros muy seguramente están las víctimas de desaparición forzada porque así dan testimonio de los familiares pero además ha sido reconocido por los grupos por los integrantes del bloque cacique que comandaba Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna sin embargo una petición reiterada de las víctimas sobre todo de las madres ha sido el cierre inmediato de ese lugar preservar el lugar porque cada que entra una nueva bolqueta y lo que hemos vivido allá es el contraste de las víctimas haciendo actos de memoria y por encima nos pasan las bolquetas descargando más escombros la petición ha sido el cierre inmediato de las escombreras y la preservación del lugar para poder definir una estrategia jorense una estrategia investigativa para buscar los cuerpos sin embargo la respuesta a la alcaldía de Medellín es que no se puede hacer eso porque hay unos derechos que se le han otorgado a empresarios privados y que esos derechos deben ser respetados o sea por encima de los derechos de las víctimas de los familiares de las víctimas de desaparición forzada se han puesto los derechos de unos empresarios privados que tienen intereses económicos en esa zona no hay la fiscalía tampoco avanzado en poder determinar que se tenga un proceso metodológico para buscar los cuerpos no ha habido una voluntad de la administración ni de la fiscalía para eso solo se tienen unas propuestas de unos equipos forenses de Guatemala de Perú y Argentina que han dicho que se puede hacer algo allá solo que es muy costoso y entonces ustedes saben que aquí todo el tema de las víctimas siempre se le antepone el tema fiscal entonces no hay dinero hay dinero para la guerra pero no hay dinero para las víctimas y para buscar a las víctimas ese es un caso concreto que tenemos este año se cumplen 10 años de esas operaciones militares por eso nosotros hemos decidido avanzar en una propuesta que hemos llamado comisión de esclarecimiento o sea queremos invitar a expertos internacionales y nacionales con el acompañamiento de víctimas y organizaciones de víctimas y derechos humanos del país que puedan pronunciarse que puedan hacer una labor de presión frente al Estado colombiano frente a la Fiscalía para que de una vez por todas se determine que el elemento central de reparación para las víctimas de la Comuna 13 tiene que ser el esclarecimiento de los hechos pero que eso pasa fundamentalmente como primer punto por la búsqueda una voluntad concreta de búsqueda de las personas desaparecidas eso es lo que venimos trabajando insisto estamos hablando de que solo en ese lugar de acuerdo con las mismas pronunciamientos de la Unidad de Justicia y Paz estaríamos hablando de más de 300 personas que pudieran estar allá y que cada día que pasa se hace más difícil buscarlos porque la montaña sigue creciendo pero además porque la Alcaldía de Medellín ha autorizado que en todo el sector se desarrollen proyectos urbanísticos entonces están haciendo edificios y apartamentos con lo cual se hace cada vez más difícil avanzar en un proceso de búsqueda y hallazgo de esas personas desaparecidas muchas gracias bueno agradecemos a nuestros cuatro expositores a Yané a Daniel a Marta y a Diana y a Diana en su exposición veo que la exposición Ana María del contexto general yo creo que como se ve el tema de la desaparición forzada en Colombia es innegable que se trata de crímenes de lesa humanidad que son generalizados que se siguen perpetrando de manera sistemática que permanecen en la absoluta impunidad que no existe un plan de búsqueda serio del Estado para encontrar a las personas desaparecidas ni siquiera aún sabiendo los lugares donde presuntamente han sido enterradas que la fiscalía no desarrolla elementos de búsqueda en hipótesis de investigación más allá de abrir carpetas o expedientes de manera aislada que no se investigan los contextos que no se establecen conexiones entre para buscar patrones cometidos en la misma región sino que cada hecho se investiga de manera aislada y que eso impide también llegar a hipótesis investigativas para saber cuáles fueron los aparatos criminales que estuvieron detrás de eso quiénes son los grandes responsables detrás de todo eso y sobre todo que las investigaciones siempre se paralizan cuando se haya que de promedio están funcionarios estatales especialmente mandos militares es decir la situación de impunidad de las desapariciones forzadas en este país no está siendo abortada por el aparato judicial no existe voluntad a pesar de los enormes recursos que la fiscalía recibe cada año a pesar de que la fiscalía digamos en muchos otros tipos de crímenes ya explica mucha actividad por ejemplo los crímenes de la insurgencia o el narcotráfico o la pequeña delincuencia está a nivel de efectividad del aparato judicial no despliega ninguna voluntad de un estado que no quiere investigar las desapariciones forzadas que no tienen ningún interés en establecer la verdad en encontrar a los desaparecidos y en judicializar a sus responsables de nuevo vemos la importancia de desarrollar este tipo de informes regionales de documentar muy bien los casos y creo que todas las personas en este auditorio pudieran también aportar en documentar casos en su propia localidad en su hereda su corregimiento su municipio tratar de documentar el mayor número de casos tratar de buscar los contextos comunes por qué se produjeron qué hipótesis tienen para tratar digamos de llenar de información tanto a los organismos judiciales como a la comunidad nacional internacional sobre la realidad de este crimen que continúa sucediendo en múltiples regiones del país para no alargar más yo dejaría acá y buscaría entonces que la próxima parte de este de este de este foro invitaría a Federico Andreu quien nos va a hacer una exposición sobre la ratificación por Colombia a la convención internacional para la protección de todas las personas contra las apariciones forzadas y cuáles serían los retos para su adopción aplicación de dificultades tenemos el informe tenemos en publicación el informe que esperamos hacerse llegar prontamente tenemos digamos los datos de correo esperamos que todos hayan firmado para la publicación impresa del documento del informe general que ha sido presentado por Ana María que fue elaborado con los informes de la mesa de trabajo sobre desaparición forzada que es un primer informe y obviamente en el marco de la semana de las víctimas de desaparición forzada esta es solamente una de las actividades y esperamos que este esfuerzo por movilizar la sociedad por darle visibilidad a la desaparición forzada por obligar al Estado a ratificar de manera plena la convención por obligar al Estado a que se instale y se adopte una comisión de la verdad como ha sido sugerido por tantos órganos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano pues se cumpla y porque se siga empujando la lucha contra la impunidad de las desapariciones forzadas bueno le damos la palabra a Federico bueno buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación las organizaciones y en particular las FADES yo les voy a hablar muy rápidamente de la convención porque la convención internacional pues es muy larga son como casi cuarenta y pico artículos y tomaría mucho tiempo entonces les voy a hablar de la en qué estamos hoy en día con relación al Estado colombiano pero primero creo que es muy importante recordar de dónde viene esa convención porque uno dice bueno eso es una convención de Naciones Unidas para algunos tipos en Ginebra que que reactan tratados y esa convención en realidad es un logro del movimiento mundial de familiares detenidos desaparecidos quisiera recordar que en 1981 las primeras asociaciones de familiares de desaparecidos que eran uruguayas chilenas y argentinas casi todos los familiares en el exilio se reunieron en París en el Congreso en París y lanzaron la iniciativa apoyados por parlamentarios europeos por abogados europeos solidarios con las causas lanzaron la iniciativa en la necesidad de una convención internacional ¿y por qué? porque la desaparición forzada todos ustedes saben es una violación de todos los derechos del desaparecido el desaparecido por estar desaparecido no goza de ningún derecho salvo el de estar a la merced de sus victimarios es una violación de múltiples derechos de los familiares de los hijos de los desaparecidos de los compañeros y compañeras padres madres y hermanos de los desaparecidos y también de los amigos de los desaparecidos y es un crimen bajo el terecho internacional y no existe una convención a partir de ahí empezó un inmenso movimiento que fue fundamentalmente jalonado por FEDEFAM la federación de familiares detenidos desaparecidos de América Latina y algunas organizaciones internacionales como la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional para que hubiera instrumentos tratados internacionales uno que reconocieron los derechos de los familiares a la verdad el derecho de toda persona a no ser desaparecido que convirtiera en crimen internacional la desaparición forzada y impusiera una serie de obligaciones y esto fue tomando varias dinámicas y Colombia y en particular ASFADES y alguien muy querido en el movimiento de familiares desaparecidos Eduardo Maña Mendoza y un grupo de abogados donde estaba por ejemplo Alivio Pedraza que fue desaparecido posteriormente y otros compañeros y este humilde servidor empezamos a elaborar y lanzar varias iniciativas y un primer coloquio internacional después de ese de París que fue el coloquio de Bogotá en el 84 donde se sacó una propuesta tanto de ley como de tratado internacional para desaparición forzada y fueron muchos años de brega de inmenso trabajo y en el 92 se logró que las Naciones Unidas adoptaran no un tratado pero una declaración sobre la desaparición forzada y en el 94 se logró que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la OEA adoptara un tratado regional solo para América sobre desaparición forzada pero faltaba un tratado universal y un tratado que tuviera más dientes porque la Convención Interamericana es buena pero le faltan más dientes para enfrentar semejante problema había temas no resueltos como la responsabilidad penal de los superiores que toleran la práctica de la desaparición forzada estaba el tema de la apropiación de los niños nació en cautiverio y sus padres desaparecidos estaba el derecho el derecho a no ser desaparecido que parecería obvio pero hasta ahora no está en ningún tratado el derecho a saber la verdad que hasta ahora tampoco está en ningún tratado y se inició un inmenso proceso a partir del 95 que culminó en el 2005 en que se logró esta Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y este tratado hoy en día ya está en vigor lo han firmado más de 25 estados del planeta y no han ratificado hay estados latinoamericanos como México Argentina Uruguay Chile hay estados africanos como Maní Senegal hay estados europeos como Irlanda Europa Francia Albania hay estados también asiáticos como Azerbaiyán Nepal que lo han firmado y Colombia que durante todo el proceso de negociación siempre se mostró las delegaciones gubernamentales colombianas que asisten a la negociación siempre se mostró a favor pues hasta ahora no han hecho su tarea para recapitular muy sencillamente en diciembre del 2010 el Congreso de la República promulgó la ley 1418 mediante la cual aprobó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada no basta que el Estado apruebe la ley tiene que después surtir un trámite interno según la legislación de cada Estado y en nuestro país se requiere que este tipo de leyes sean sometidos a verificación de la Corte Constitucional y después la ley debe ser sancionada y después la ley o el instrumento lo que se llama el instrumento mediante el cual se ratifica el tratado debe ser entregado al Secretario General de las Naciones Unidas para que entre en vigor en el país entonces como les decía en diciembre en diciembre del 2010 hace más de dos hace casi dos años se aprobó esta ley y pasó a la Corte Constitucional y la Corte tenía que estudiar si esa ley si ese tratado era compatible o no con la Constitución y se podía o no ratificar ese tratado y en agosto el 18 de agosto del 2011 o sea casi hace un año la Corte Constitucional dijo sí señores esa ley es exequible es constitucional por tanto se puede ratificar el tratado hasta la fecha hasta la fecha el Poder Ejecutivo el gobierno de Presidente Santos y su Canciller que todos sabemos que es muy preocupada por los derechos humanos no ha depositado un instrumento ante Naciones Unidas así que la ley de ratificación no tiene aún vigor a efectos internacionales y por qué ha sucedido eso no solamente por negligencia por indolencia de los funcionarios encargados de esta tarea en particular los de la Cancillería sino básicamente lo que hemos podido identificar es que muchos actos funcionarios se oponen a la entrada en vigor de la Convención y se oponen a la entrada en vigor de una cláusula muy particular y muy importante es la posibilidad que el Comité contra las Desapariciones Forzadas que ha sido creado por esta ley y que ya opera en Naciones Unidas pueda conocer de casos individuales y por tanto proferir informes de fondo fallos condenatorios a Colombia básicamente eso han sido eso han sido las razones que ha hecho hasta ahora el gobierno a pesar de las múltiples actuaciones que han hecho todas las organizaciones de familiares las organizaciones no gubernamentales en el país incluso algunos el grupo de trabajo sobre desaparición forzada de Naciones Unidas le ha pedido al gobierno que ratifique la convención a pesar de todo eso incluso resoluciones de la Asamblea General de la OEA de la OEA imagínense de la OEA no la ONU pidiendo a todos los estados que ratifiquen y depositen hasta ahora el estado se ha negado y en abril sacó una nota la cancillería dirigida a la Procuraduría a la Fiscalía a la Vicepresidencia al Ministerio del Interior a la Comisión Nacional de Búsqueda a varias entidades donde le piden que cada entidad lee su concepto sobre la conveniencia de poder en vigor la Convención Internacional esto muestra la gravedad del asunto o sea que la cancillería está contestando incluso la efectividad de la ley del Congreso está poniendo en duda implícitamente lo que dijo la Corte Constitucional al declarar exequible el tratado esto es un nuevo obstáculo que está poniendo finalmente la cancillería sabemos que varias entidades como por ejemplo el caso de la Procuraduría sacó un dictamen favorable pidiendo la ratificación pidiendo el depósito del instrumento y pidiendo la declaración que tiene que hacer el Estado colombiano a la competencia del Comité para conocer de casos concretos como les decía hay dos grandes obstáculos digamos dos grandes argumentos que el alto gobierno está considerando o ha considerado para no para no ratificar formalmente ante Naciones Unidas esta convención o sea no depositar un instrumento y claro estas decisiones las toman en un grupo donde convergen el Ministerio quien lo lidera la Vicepresidencia la Fiscalía el Ministerio del Interior la Procuraduría y otras entidades del Estado me imagino que la antigua Acción Social o Prosperidad Social ¿sí? y ellos han venido diciendo en particular la gente de la Cancillería y de la Fiscalía es que si Colombia ratifica esta convención quiere decir que aquí no se está cumpliendo y que con luchar con la desaparición forzada y que aquí habría desapariciones forzadas cuando todos sabemos que hay desapariciones forzadas incluso si no las hubiera preventivamente sería muy importante que el Estado Colombia no la ratificara y en segundo lugar varios sectores en particular de la Cancillería y de la Fiscalía consideran que si se hace la declaración por parte del Estado colombiano respecto de reconocer la competencia de este Comité contra la desaparición forzada para conocer de casos individuales y por lo tanto pronunciarse estaría como reconociendo que no que van a mantener impunidad todos estos son argumentos totalmente mentirosos falsos y creo que es muy importante que realmente hagamos un gran esfuerzo de movilización un gran esfuerzo de exigencia a las diferentes autoridades del Estado para que ratifiquen esta convención para que lo que se llama técnicamente depositen el instrumento de ratificación ante Naciones Unidas en particular hagan la declaratoria para que el Comité contra la desaparición conozca de los casos de desaparición forza los casos que se le pongan a conocimiento y creo que es muy importante aunque no hablar de toda la convención tener en cuenta que esta convención es la convención que mayormente protege a los desaparecidos los derechos de los familiares más que cualquier más que la declaración y más que la convención interamericana consagra por ejemplo lo que no hace ningún otro tratado ni declaración consagra el derecho a la verdad como un derecho absoluto el derecho a no ser desaparecido impone una serie de obligaciones muy importantes en materia de prevención por ejemplo obliga al Estado a tener registros oficiales de las personas detenidas y que las personas pueden ser detenidas en centros oficiales de detención y que cualquier persona familiares o cualquier persona con interés legítimo tenga un derecho de habeas corpus inderogable y que las personas y los familiares tengan derecho a acceso a la información de los registros a ver si su persona está o no ahí tiene toda una serie de medidas en materia de reparación en materia de los niños es fundamental da un espectro mucho mayor por otro lado la convención pero hay unos mecanismos que hasta ahora nunca habían existido en el sistema ni interamericano ni internacional una suerte de lo que hemos llamado el recurso de agua es corpus internacional la posibilidad de que acudir directamente al comité no para hacer un caso contencioso decirle al comité que declare que el Estado es o no responsable por la violación del tratado sino decirle al comité ayúdeme con este Estado a buscar y a localizar mi familiar desaparecido y ordéneme al Estado tomar medidas provisionales cautelares para ello por ejemplo el comité con este tratado tiene también facultades para hacer visitas en el terreno para casos de desaparición forzada no solamente por desaparición forzada sino por cualquier violación grande o masiva de la convención como la no registro de detenidos por ejemplo la negación de la veas corpus el no otorgamiento de verdad y tiene un mecanismo muy importante que es único el comité tiene la facultad cuando considera que está examinando la situación y que hay una situación de desaparición sistemática o masiva o sea crimen de lesa humanidad puede acudir directamente a la asamblea general para que se activen los mecanismos de jurisdicción universal incluido la corte penal internacional entonces obviamente ustedes entenderán que con un estado y un gobierno que ha estado haciendo todo lo posible para blindarse de impunidad como la reforma al foro militar como la reforma del marco jurídico para la paz todas estas cosas tienen dificultades para ratificar esta convención pero si al mismo tiempo este gobierno y estos altos funcionarios del estado que se les hace agua a la boca cuando hablan cuando hablan de víctimas cuando hablan de reparaciones y etcétera etcétera y que dicen hemos reconocido el conflicto armado interno hemos reconocido pues entonces que sean consecuentes deles a los familiares dele a las víctimas dele a los defensores de derechos humanos los instrumentos para luchar contra esta práctica odiosa que es la desaparición forzada y uno de los instrumentos fundamentales es esta convención para no alargar porque ustedes deben estar cansados y porque eso es un tema un poco estéril el tema de la ratificación es muy sencillo estamos ante un estado que no quiere hacerlo a pesar de la orden dada por el congreso a través de la ley a pesar de la orden dada por la corte constitucional a través de sus sentencias exigibilidad creo que es importante que nos movilicemos que nos manifestemos que hagamos saberle a la opinión pública la situación este doble discurso entre reconocimiento de los hechos pero no proveer los instrumentos a las víctimas y a sus familiares para que luchen contra la impunidad muchas gracias aplausos bueno agradecemos mucho a Federico su intervención si hay preguntas comentarios del público que aprovechemos la presencia de Federico si allá yo quiero hacer un comentario sobre lo que están hablando los paramilitarios resulta que en Cali dice que los paramilitarios se desmovilizaron los jefes paramilitares cuando murieron en el pueblo nosotros los conocimos hay dos grupos desmovilizados que figuran como jefes cabecillas y los tienen ahí y yo les tomé fotos porque con eso yo comproba de que no se han desmovilizado los jefes están libres y cambiaron como se dice el asunto social ahorita son las águilas negras pero no los quieren reconocer como para la ciudad y para ahí de eso yo salí desplazada del pueblo en otro entonces yo tengo la prueba de que no son los que ellos dicen para mí son unos payasos que no se si la misma fiscalía los tiene incluyendo o qué pero los otros tienen qué otra pregunta o comentario tenemos yo tengo una con respecto a lo que acaba de decir el doctor de a otro es con respecto a quién sería el líder en este país para que se enfrente el gobierno y nos colabore a nosotros para unirnos a él a fin de que se logre la firma de los profesios que acaba de hacer la exposición quien llevaría a ese de a ver si somos capaces todos los que estamos afectados con la desaparición portada de seres queridos sea capaz de unir para llevar a cabo que bueno muchas gracias yo creo que uno tiene que aprender de los procesos y en estos casi 30 que iba trabajando en derechos humanos lo que yo he aprendido es un lema que decía el pueblo salvadoreño antes de que cayera el gobierno militar el pueblo nicaragüense antes de que cayera Somoza que decía solo el pueblo salva al pueblo y creo que solo el liderazgo es el liderazgo de las organizaciones familiares acompañada por defensores por ONGs acompañada por parlamentarios comprometidos por ejemplo Iván Cepeda Guillermo Rivera hay muchos parlamentarios que están comprometidos pero el liderazgo es esa convención de la ¡Gracias!